Ya están. No, no. Así. ¿Qué? ¡Buenas noches, Argentina! Japón y Argentina, que ya se habían visto la cara hace pocos días, justamente hace dos días, se vieron la cara y no pudieron, bueno, marcar diferencia. Se fueron con el 0 a 0, con cierta bronca Argentina porque chances había tenido de marcar la diferencia. Argentina que viene de ganarle 1 a 0 a España en su último partido, cerrando este circuito y llegando a la final. Con gol de Ángel Deldo, acá estamos, este es el equipo, el humilde y gran equipo de Pateando Límites, Argentina haciendo la ronda, ahí en su propio campo. Todos los murciélagos, y acá tenemos a dos, lo tenemos a Daniel Iturria, lo tenemos a Silvio Velo. Bienvenido muchachos, Silvio y Dani, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una alegría bárbara poder estar acá, con todas las expectativas puestas ahí en la selección, en los murciélagos, y bueno, esperemos que demos una nueva vuelta. Daniel, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches para todo el equipo, para toda la gente que está ahí del otro lado, escuchándonos y acompañándonos, más que toda la selección. Ahí contentos por una noche más, por una final más para nuestra querida selección, y esperemos que se nos dé y que podamos festejar también. El abrazo, el cariño para toda la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Acá estamos nosotros para llevarle en este servicio exclusivo el partido de la final de la Copa Grand Prix de Tokio, Argentina y Japón, Japón y Argentina. Una final, ¿qué cosas pasarán por la mente de un jugador, no? Uno nunca ha estado, ¿cuánto daría por estar en una final? Aunque sea el picadito de un barrio, donde corre la adrenalina, donde hace vivir esa emoción, que es difícil de describir, hasta para ellos, hasta para los grandes futbolistas. Ya les voy a preguntar de esto a Silvio y a Daniel. Antes, lo presento a Valentín Cabrera. Bienvenido, Valentín. Hola, Germán, ¿cómo estás? Valentín, contame este anticipo en la antesala, ¿cómo llega Argentina? ¿Cómo llega el equipo japonés? Ambos vienen muy bien durante el torneo, ambos vienen invictos, lo cual no es poca cosa, ¿no? Mencionar un Japón que ha crecido muchísimo, lo mencionábamos en los partidos anteriores. Una Argentina que es defensora del título, así que tiene que estar a la altura, como lo estuvo durante todo el torneo. Argentina estuvo muy cerca también de ganar a Japón en su momento. Hoy tendrá una revancha de ese empate, que fue el único partido donde no pudo sumar de a tres. Calculo yo que la Argentina va a salir a buscar el partido desde el minuto cero, como lo hizo durante todo este torneo. Contra Japón se vio un Japón también que ha defendido un bloque y que ha buscado a través del contraataque. Nosotros creemos que va a ser un partido similar a ese. Hemos visto que estuvo calentando y preparando penales a Japón en su momento. Y también estábamos siguiendo a la Argentina, todo el grupo muy unido dentro de la cancha, alentándose uno al otro en una ronda particular para la Argentina. En lo que han enviado a los titulares, en los que se sumaban los ofentes, se sumaba el cuerpo técnico. Estaban todos muy unidos a la Argentina. Y yo le quería preguntar a Daniel y a Silvio, ¿cómo se vive también adentro durante las concentraciones, durante la preparación previa al partido? ¿Es así la selección unida adentro, afuera de la cancha, constantemente, como se nos nota adentro de la cancha también a la hora de jugar? Sí, bueno, es así. Es así como lo demuestra la cancha. Es así en todos lados. Creo que el espíritu del equipo es ese, tanto afuera como adentro. Así que también la concentración, todo unido, todo en su lugar, todo haciendo lo que hay que hacer, todo con mucho compromiso con el objetivo. Así que sí, es tal cual se ve. También me sumo a las palabras de Silvio. Compartimos completamente lo mismo. La esencia de Argentina, dentro y fuera de la cancha, es la unión entre los compañeros. Y bueno, se ve hasta la gente que lo mira desde afuera. Y eso nos llena de orgullo. Hacemos un toque con Luis Castañeda. Usted lo acaba de escuchar a Silvio Velo. Lo tenemos también a Daniel Iturria. En Pateando Límites también juegan la Argentina. También juegan los murciélagos con Silvio, con Daniel. Porque esta noche de Argentina, en el sol naciente de Japón, Argentina busca sumar otro título más. La tercera Copa Grand Prix, enfrentando nada más y nada menos que al local a Japón. Lo presentamos a Luis Castañeda desde Colombia. Luis, bienvenido a la Transmi. Gracias hermano y gracias a Pateando Límites por esta invitación. Y bueno, sumándome aquí con toda la energía para que el único representante por Sudamérica se lleve este título y podamos ver la tercera Copa en la vitrina del equipo Gaucho. También hay que recordar que Japón por primera vez como local de este evento y anfitrión estará disputando su primer título de la Copa Grand Prix que se desarrolla en territorio nipón. La palabra de Luis Castañeda, hombre colombiano, hermanado con el fútbol para ciego desde temprana infancia a través de su padre, jugador en su Colombia natal. Cariños, afectuosos de su padre, a toda su familia. Acá estamos en Pateando Límites, llevando esta gran transmisión con un gran equipo y no quiero olvidarme ni pasar por alto en mandarle un saludo inmenso a Mati, a Matías Olivera que está transitando lamentablemente el coronavirus. Así que lo mejor para él. A toda la gente que nos ha seguido en estos días previos a través también de YouTube le decimos que acá nos vinimos a cunar en nuestra fanpage para llevarle este partido de Argentina enfrentando a Japón. ¿Cuántas finales, Silvio? ¿Son todas las mismas para vos? ¿Son todas las mismas para vos, Daniel? ¿Cada una tiene su condimento particular? Sí, claro. Finales son finales, ¿no? La verdad que se vive diferente, depende de las circunstancias, depende... Pero bueno, uno cuando llega a la final, obviamente la quiere ganar, ¿no? Y esa instancia se vive muy intensamente, ¿no? Porque bueno, uno está en la cabeza de uno, quizás entrenaste todo el año para eso, dejaste un montón de cosas de lado, eventos familiares, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí en ese momento es cuando uno quiere explotar y aprovechar al máximo esa oportunidad, ¿no? Porque estuviste trabajando para eso, solamente para eso, para estar en esa final y colgarte esa medalla que... porque por ahí no... es gloria, ¿no? Es gloria, muchas veces uno va por eso, va por la gloria y no por otras cosas, ¿no? Así que es la oportunidad justamente de acariciar la copa y colgarte la medalla. Así que la verdad que es un momento único en la carrera deportista. Ya me cuenta, Daniel, Daniel, ya me contás lo que genera en vos también jugar, habiendo jugado otra final, los jugadores de Argentina precalientan sobre un costado de la cancha, los de Japón hacen lo mismo, ya está la terna arbitral, pero vamos a escucharlo a un caballero del juego, a un hermano de ustedes, al centenino Coqui Padilla, que tempranito mandaba un mensajito, en este caso un WhatsApp a quienes hablan, Germán Mátar, bueno, agradeciendo un poco, más allá de lo personal, expresa el sentimiento y el agradecimiento por lo que de alguna manera estamos con un granito de arena sumando, y lo digo humildemente, para llevarle a la gente esta transmisión a través de la pantalla de la fanpage nuestra. Lo escuchamos, si les parece, a Coqui Padilla enviándonos este mensaje personal, personal, pero que vale compartirlo con todos ustedes. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Aquí les saluda Coqui Padilla desde Japón, Tokio, para el programa Partiendo Limite, el amigo, el queridísimo amigo, ahí, Germán Mátar, así que, bueno, un abrazo muy grande para todos, espero que hoy nos alienten, espero que hoy estén nuevamente prendidos ahí en la pantalla, escuchándolo al amigo Ger en los relatos ahí, junto a todos su producción, y espero que nos alienten hoy en la gran final, que vamos a jugar frente a Japón, acá en Japón, en el Gran Prix. Así que la selección argentina, después para Ciego, cuando Ciego como Murcila, va a estar jugando hoy, a la una de la mañana, hora de Argentina, una de la tarde, hora japonesa, la gran final de este Gran Prix. Así que un abrazo muy grande, gracias por estar ahí siempre, gracias por apoyarnos, a todos los argentinos, a las 24 provincias que componen Argentina, un abrazo, pero muy, pero muy grande, y a todos aquellos que se prenden, a través de la transmisión, para seguirnos y alentarnos, y desearnos lo mejor. Yo desde acá le mando un abrazo, en nombre del equipo, por supuesto, en nombre de los 15, estamos acá, le mando un abrazo muy grande a todos, gracias por su buena onda, gracias por su saludo, por sus oraciones, a los hermanos que creen, gracias por orar y pedir por cada uno de nosotros, para que nos vaya muy bien. Y ojalá podamos ganar esta Copa, ojalá podamos ganar esta medalla, para llevar a Argentina, ya que estamos viviendo un momento complicado, difícil en el mundo, con tantas noticias que no son tan buenas, y tan alentadoras, pero ojalá que a nosotros le podamos dar una alegría, y bueno, que podamos después regresar a la Argentina, victorioso, y compartir con todos los afectos, esta medalla, y esta Copa de Campeón, así que un abrazo muy grande, gracias por estar siempre ahí alentándonos, y apoyándonos, y bueno, por sus buenos deseos. Abrazo grande, gracias también por difundir, gracias por transmitirnos, un abrazo muy grande, y ojalá que sea, hasta la victoria, y ojalá que sea, con el título de campeón, cuando nos volvamos a encontrar. Abrazo. La palabra de Coqui Padilla, cuánta emoción, ¿no? Bueno, ahí pasaba el jugador de la selección argentina, cuánto vestuario compartido, Silvio Daniel con un Coqui. Sí, sí, la verdad que, hermoso, hermoso poder escucharlo, porque bueno, la verdad que hace rato que no lo vemos, y que se fueron, así que, es importante escucharlo, porque bueno, eso te da la pauta, de que están, que están bien, que están entonados, frente a esta final, y con toda la fe para, para que volvieras a la medalla. Claro, claro. Daniel, escuchándolo Coqui, ¿qué se te vino a la cabeza? No, se me vienen los recuerdos del año 2018, cuando jugamos aquella final, frente a Inglaterra, y la verdad que, las sensaciones, ¿no? Que, que te dejas jugar una final, es, se te viene todo por la mente, en cada momento, previo al partido, cada hora de entrenamiento, cada, cada esfuerzo que uno hace, para, para poder llegar, al nivel que uno puede estar en el momento, ¿no? Eh, todo el sacrificio, como decía Silvio, todo, todo el esfuerzo que se hace, para poder llegar, a, a una final, y poder ganarla, ¿no? Ojalá que, a los chicos, eh, les vaya, pero muy bien, y que traigan ese, esa copa, esa medalla, eh, tan anhelado, así que, los mejores recuerdos, pasan por la cabeza. Coqui Padilla, el comentario, el agregado, de Silvio Velo, y Daniel Iturria, compañeros, en la selección argentina, de fútbol para Silvio, agradecerle a cada uno de ustedes, que se va contactando, lleve la voz, estamos, empateando límites en la FASP, llevando, la final de Argentina y Japón, lo metemos en cancha, ya están ellos, para cantar el himno, y aprovechamos con Valentín Cabrera, para que, lo cuente, un poco, no, ya podemos decir, la formación, tanto, de Argentina, y cuando usted quiera, también Valentín, podemos repartir ahí, la formación de Japón, con Luis Castañeda, si le parece, Así es, porque, Ricardo Martín, de Monte, repite formación, como lo fue, a lo largo, de todo el torneo, y pone a Germán, Francisco Mulek, en el arco, el capitán, Ángel, Ricardo, Eldo García, Federico Miguel Acardi, va a estar con la, número 3, con la número 4, Freilandu, Van Coqui Padilla, con la número 15, el goleador, Maximiliano, Antonio Pinillo, Bien, la formación de Argentina, si Luis, lo escucho, y ahora, si usted, tiene ahí a disposición, con mucho gusto, lo escuchamos, la formación de Japón, Ahí se lo, ¿Es Uke Sato, el arquero de Japón? Sí. El capitán, con la número 3, Izumi Roberto Sasaki, con la número 10, Ryo Kawamura, con la número 11, Tomonari Kuroda, y con la, el director técnico es, Satoshi Takada. Bien, la 7 es Tanaka, ¿verdad? Akihito Tanaka, el que me faltaba, sí. Sí, señor, muy bien, la 3 Sasaki, bien, de acá, algunos nombres a considerar, del equipo japonés, algo que, que nos puedan agregar, tanto Silvio como Daniel, o Japón es un, un equipo que se ha, eh, bueno, reformulado, innovado, en su plantel, con jugadores más jóvenes. No, eh, para tener en cuenta, yo creo que, a la hora de, de que Ataka, y aproveche las vertical, verticalidades que pueda tener Japón, es el número 10, y el número 9, que por lo general, están arriba. Bien. A estos dos jugadores, yo creo que si los controlan bien, en una escapada, en una salida, yo creo que, no, no vamos a tener mucho peligro de parte de Japón. El 9 al que te referís, Daniel, debe ser Tanaka, con la 7, ¿verdad? Me parece. Creo que sí, o, el 9 con el que jugó el partido anterior fue, no me acuerdo los nombres. Eh, lo, a ver, un 9, lo, o yo tengo mal la planilla, pero, seguramente, eh, corregime vos, Valentín, el 9 o el 11, porque el 9 lo tengo yo, en la plantilla. No, sí, sí, con la, con la 9 no, no hay ningún juego. No, Daniel se debe referir, a Curoda, seguramente a Curoda, el 11, en todo caso, ¿no? Que ahí lo vemos, pegadito al arquero, sí, sí, debe ser, que se mostró bastante inquieto, en algún momento, del partido. El número 10 es el que también, el que maneja el estratega del equipo japonés, de todas formas, haciéndonos y metiéndonos directamente en el juego, en lo que ha sido el partido, el empate de Argentina y Japón. ¿cuál es la, digo, no ha mostrado muchas virtudes Japón, y si las tiene, estaría bueno que ustedes las puedan decir también, en todo caso, ¿dónde está la fragilidad de Japón? ¿Por dónde puede encontrar la indija que le permita al equipo argentino ponerse en ventaja? Considero que, apoyándome en el partido anterior, Japón, estoy seguro que va a salir con una defensa bastante cerrada, que es lo que complicó también el partido anterior. Yo creo que las bandas, las bandas van a ser clave para abrir el juego, para abrir la defensa, y bueno, siempre aprovechando el espacio que nos pueda brindar. Sí, totalmente de acuerdo con Dani, creo que, que lo mejor que va a ser para Argentina, es abrir la cancha, tener paciencia, porque bueno, sabemos que, que ellos se van a agrupar en el fondo, y obviamente van a, van a arrodear el área, este, de peada, tapando, cubriendo a su, a su arquero, así que, lo que van a hacer es, es eso, ¿no? Entonces, lo que conviene es, con mucha paciencia, ir por las bandas, tocar, volver atrás, y bueno, en algún momento se va a, a armar el claro, para poder, eh, shotear, y poder, vencer esa, esa estrategia, esa barrera que, que nos plantean, ¿no? Le mandamos un saludo, sí, escucho. A ver, Luis. Comentar, que en ese momento, mientras se hace el sorteo, por parte del, árbitro francés, François Cornut, eh, eh, el capitán del equipo nipón, hace un lindo detalle a Adeldo, le entrega un banderín, con el escudo, de Japón. Ahí está el sorteo, el árbitro, no es ponca, es, de otra nacionalidad, no sé después, si Luis nos podrá corroborar, de, de qué, de qué país, de qué región, si es de Europa, eh, francés, ¿es francés? Bien. Ambos árbitros son europeos, pero el árbitro número uno, eh, es el francés, eh, Franoux Cornut. Muy bien. Disculpen si, no, no lo pronuncio bien, pero desconozco del francés. No, por favor, es válido, al menos, eh, usted lo pudo decir, quizás yo no, eh, no lo hubiera podido expresar, aún teniéndolo, eh, la fonética escrita, de Luis, gracias, gracias. Así está, con, bueno, un saludo muy habitual, ¿no? Una rutina muy habitual, es el número 10, con las manos, eh, hacia su pecho, juntando el número 10, del equipo japonés, hablamos de, Caguamura, el número 10. Está todo listo, está todo preparado, nosotros también, ya nos vamos acomodando, Silvio Velo, ¿está usted Silvio, en su San Pedro Natal? Sí, sí, estamos acá en casa, con la familia, vaya, están todos, todos descansando, este, así que bueno, bueno, muy, muy contento de estar acá, en la previa, que, que ya es un hecho, casi el partido, Sí, señor, se viene Argentina, se viene Japón, Japón y Argentina, lo vamos a vivir junto, a todos ustedes, un agradecimiento enorme, a cada uno de ustedes, que los han estado siguiendo, y por eso mismo, queremos brindarle, en este servicio exclusivo, tomando, la señal, del partido oficial, de Japón, llevándolo, a través, de Pateando Límites, y ha sido más que grato, lo está haciendo, tenerlo, tanto a Silvio Velo, jugador de los Murcielos, como a Daniel Iturri, en este equipo, junto a Valentín Cabrera, a, el amigo, colega, periodista, y profe, de fútbol para siglos, en Colombia, Luis Castañeda, Germán Mázar, quien te narra, y acá estamos, para Argentina, para el mundo, juegan los Murcielagos, con, el equipo japonés, va a mover la pelota, Argentina, Coqui, y atrás está Deldo, Deldo, que, mete la piernita, entre, la I, los garrones, de Coqui Padilla, está Argentina, para mover, el esférico, la Sonora, esta vez, espero, deseamos, que los llame, los convoque, les diga, acá estoy, Coqui, vení, acá está el partido, Argentina, y Japón, Japón, y Argentina, va a mover la pelota, la Celeste y Blanca, señoras y señores, nos aprestamos a vivir, los primeros 20 minutos, Argentina, quiere, y puede, y ojalá, sea así, de quedarse por tercera vez, con la Copa Grand Prix, va a mover la pelota, Argentina, mitad de campo de juego, muchas gracias a todos, estamos prendidos, empateando límites, ya juega, la pelota Argentina, la pelota en el área, para Padilla, cubre bien por allí, el número 3, termina, va sacando, venía Coqui, era, Espinillo, Sasaki, la manda afuera, hay tiro de Quina, corresponde a la Argentina, está, el jugador, Espinillo, para hacerlo, Deldo, ya con, con esta foto, me animo a decir, que se va a repetir, una ofensiva linda, como en el partido, ante España, entre Deldo, y Maxi, costado derecho, en ataque, sector del córner, Deldo que la tiene, Deldo que aguanta, la marcación de los, jugadores japoneses, allí, de Terenichi, y de Sasaki, la pelota afuera, y otra vez se renueva, el tiro de Quina, que favorece a la Argentina, vemos, un arranque de partido, que parece un calco, del partido anterior, entre Argentina y Japón, Japón, defendiendo en bloque, Argentina, intentando buscar las bandas, Coqui, se queda atrás, el tiro de Quina, para hacerlo, entre Deldo, y, Espinillo, Espinillo, pero tiró el arco, y pegó un costado, de la red, de la pelota, cruzó el remate, afuera el esférico, hay salida de arco, ya lo hace Japón, domina, la pelota, en la salida de Japón, llegando al tercio, de ataque, arriba, está, el número, siete, Tanaka, para el equipo japonés, se le va a ir la pelota, se le fue nomás, hay salida de arco, corresponde, a la Argentina, primero, segundo del partido, analiza, Daniel Iturria, considero, que van a ir buscando, las bandas, para, para poder abrir el juego, como lo mencionábamos, hace un rato, Japón, con la pelota, en su propio campo, sector derecho, Kawamura, la tiene, Koki, que, lo seguía, le queda, Deldo, y a Cardin, en el fondo, en mitad de campo, abre el juego, por el sector derecho, Argentina, pierde la pelota, se queda con, Kawamura, la pelota, termina saliendo, por recta final, y corre para, Japón, Valentín. Así es, Japón, que logra, conseguir un córner, a través de, un error de Argentina, que quiso salir jugando, con la pelota dominada, se lo chocó, Deldo, así es, creo que era, también córner, y bueno, Japón, ahora, se acerca al área rival, esperemos que, que Argentina, pueda sacar un contrataque, de esta jugada. Tiro de Quina, para Japón, Padilla, está, el jugador, también a Cardin, la barrera, junto con el pinillo, el tiro de Quina, ya se hace, la barrera, la pelota, pega en la misma, vendrá Kogamura, Kogamura, con la pelota, a Cardin, intenta cerrar, también Deldo, va a ir, Koki, Padilla, a buscar la sonora, le queda, Deldo, Deldo, intenta sacar, en zona defensiva, por el sector derecho, para la Argentina, cerca del área, busca el peligro, Japón, Koki la manda afuera, ahí corre, tiro de Quina, corresponde a Japón, ya estos igualan, dos tiros de Quina, a favor de Argentina, dos para Japón, y en la primera parte, de esta gran final, tiro de Quina, para Japón, se olvidaron los muchachos, les decimos, que pongan, el relojito, no, uno puede ir, intuyendo, los minutos, pero, le decimos que, en el fútbol para ciego, cada vez que la pelota está, no está en juego, o hay infracción, el reloj se detiene, alerta con eso, muchachos, con el tiempo, vamos nosotros, transmitiendo el partido, Japón en el área de Argentina, la tiene, Kogamura la pelota, de espaldas al arco, de Germán Murek, insiste, se va a meter dentro del área, probar remate, rebota en Akardi, la pelota, Capón domina, círculo central, va otra vez Kogamura, Kogamura tiene la pelota, Akardi va a defender, atrás está Koki Padilla, ataca a Japón, tercio de ataque, llegando, y quiere llegar al área de Argentina, por el costado izquierdo, infracción, tiro, libre en salida, corresponde a Koki, en el campo de Argentina, es una falta de jugador japonesa, ahí la señala el árbitro francés, por no decir la palabra voy, recordemos que, el jugador cuando se dirige hacia el balón, debe decir la palabra voy, es una palabra bien argentina, Silvio Nesto, ustedes fueron, bueno, los primeros, no, no sé, ya Luis no estará diciendo, por supuesto, ataca a Japón, se viene el 3, Sasaki, Germán Mulek contiene la pelota, dentro de su área, allí está Argentina, Pinillo no puede quedarse con el eférico, Japón que defiende su zona, en su tercio defensivo, por el sector derecho, viene a Cardi, a Cardi, le va a quedar a Deldo, que subía por derecha, defiende Japón, a través de su número 10 de Kogomura, trae la pelota, la pelota en dirección de Shato, viene, allí a Cardi, presionando, en Espinillo, casi se la roba Valentín, así es, muy atento Maxi, salió rápidamente, a atacar al arquero, que casi pierde la pelota, y queda a Maxi, para marcar el primero, ¿no? Pone la piernita, Espinillo, por el costado izquierdo, así, enfrentando al jugador Sasaki, en el fondo japonés, Sasaki, dentro de su área, se le va la pelota, tiro de esquina, para la Argentina, pelota parada, me parece que va otra vez, Deldo, con Espinillo, y Deldo dice, voy yo, voy yo, literalmente, pidió ahí, autorización Deldo, le confirmaron, va a apoyarse, van a hacer el córner, Deldo, y Espinillo, Argentina busca el primer gol, del partido, cuatro minutos, de este primer tiempo, Argentina busca entonar, el primer gol, de la noche, Argentina, del sol naciente, de Japón, Espinillo probó, remoto la barrera, en Sasaki, Espinillo, de derecha, y atrás la pelota, y a Cardi, lo auxilia, y Deldo sigue, metió la pelota en el área, Espinillo que la va a buscar, por el otro lado, en el tercio ofensivo, está Argentina, a 20 metros del arco, más o menos, 18, ahora, por el costado izquierdo, está Espinillo, llega a Cardi, le queda atrás la pelota, lo exigen los japoneses, contra la base, a izquierda, en ataque a Argentina, defiende Japón, va a salir con Sato, desde atrás, viene el equipo argentino, a través de Cardi, busca, posicionarse en el ataque, pasó el tercio, viene del dos, soltó para Maxi, me gusta esta, y Maxi se pasó, y la pelota no le había llegado, así está Maxi, Maxi por el costado izquierdo, defiende el número 7, para Japón, en su tercio defensivo, Tanaka, se apoyaba sobre la valla, reparte, para jugar con Sato, sale el 1, japonés, Valentín Cabrera, dice, así de Japón, que también repite formación, como el partido pasado, contra Argentina, pero recordemos, que Japón, ayer tuvo día de descanso, Argentina jugó contra España, que ganó, por lo mínimo, 1 a 0, con el mando de Hilda García, 0 a 0, Argentina y Japón, en la final de la Copa Grand Prix, si bien el Koki entregaba la pelota arriba, no podía, cerraba el jugador Sasaki, Argentina insistía, por el costado izquierdo, ahora pelota por el medio, está a Cardi, con el esférico, avanza, Argentina, lo hace por, ahora a través de Espinillo, venía Espinillo, le va a quedar la pelota a Maxi, dentro del área, y ahora sale la pelota, se apoya en la Cardi, está Argentina, en el campo, de Japón, otra vez Argentina, al ataque va, soltaba Koki, la pelota metía en el área, ya la contiene, el arquero, japonés, a la pelota, comenta, analiza, Daniel, y Turria, y luego, también, Silvio Velo, puedo apreciar, que Argentina, volvió a recuperar la pelota, después de que Japón, hay que romper un poquito, yéndose al ataque, pasando la mitad de la cancha, pero bueno, Argentina nuevamente, volvió a tener la pelota, y eso nos genera, un poco de tranquilidad, de este lado, como compañeros, y bueno, como decía recién, yo creo que está la clave ahí, jugar abriendo la cancha, volviendo para atrás, y eso, yo creo que eso, va a funcionar bastante, aliviar, seguramente, creo que, creo que Argentina, le conviene, retomar, por la presión, y creo que, en el otro partido, que tuvimos, fue lo que le daba, creo que le dio resultado, Japón, como que se está soltando, avanza Argentina, Maxi Espinillo, avanzó, y la pelota quedó atrás, la tomará ahora, Tanaka, Tanaka, se va a meter, en su propia área, Tanaka, en su propio terzo defensivo, va saliéndose, volcándose de derecha, izquierda ahora, por el medio, le paraba bien el carro, Maxi Espinillo, avanza, Basi, frontal al arco, ocho metros, infracción, no dice el árbitro, le quedaba atrás la pelota, ya resuelve Japón, en la salida, con el número tres, con el jugador Sasaki, todavía no encuentra acomodarse, Argentina arriba, Argentina arriba, Silvio, Sí, tal cual, estamos un poco imprecisos, en la zona de definición, por eso, tendríamos que ajustar eso, para poder llegar a inquietar, al arquero japonés, Silvio, impulsaba el balón, le cuento, Silvio, era Koki, adelante la pelota, y casi, entraba Deldo, le terminaba sacando el número tres, así el jugador Sasaki, la mandaba al córner, junto Sasaki, el número tres, y el número siete, Tanaka, están en todas, para marcar de un lado a otro, de un extremo a otro, el córner para la Argentina, Espinillo para hacerlo, junto a Deldo, a Cardi, se va a meter en el medio del área, Argentina tira el tiro de esquina, a su favor, cuatro hombres, los cuatro, una barrera japonesa, Espinillo atrás, toca con Deldo, va a tirar el arco, le va a quedar a Maxi, siga, 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 ahí van, queriéndose adueñar de la pelota, finalmente a Cardi, se dio Espinillo, por sector derecho, en el tercio ofensivo, está Deldo, Deldo que avanza, ese apoyo en base, a derecha, avanza, está a nueve metros del arco, por derecha, tocó la pelota por el medio, para Espinillo, ahora volcado Espinillo, sobre el costado izquierdo, está Espinillo, la pide, la pisa Espinillo, a Cardi, se va a meter en el área, por el costado izquierdo, suelta la pelota, para Deldo, Deldo la pide, pero a Cardi quiere hacerlo, él, va forcejeando, con el número tres, con el jugador Sasaki, soltó la pelota, viene Deldo, con dominio de la bocha, dentro del área, falta, nada, dice el árbitro, sale Japón, desde el fondo, Valentín, así, así, la Argentina, ya empieza a dominar el partido, a mitad, de este primer tiempo, Argentina, creo que es, un poquito más que, que Japón, todavía no ha generado, ninguna ocasión concreta, pero, a poquito crece, llega por el pinillo, se le escurría la pelota, entre las piernas, cuando llegaba a contener, el arquero en su propia área, estaba cerca el pinillo, del área del arquero, no pudo contener esa pelota, Japón que sale, Argentina y Japón, juega la final de la Copa Grand Prix, lo está viviendo, empateando límites, en nuestra fanpage, con Silvio Velo, comentarista, también Daniel Turria, viene, viene, viene Pinillo, gol, 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 de Argentina, Maxi Pinillo, le metieron la pelota, en el área, le recibía casi de espalda, dándose media vuelta, dijo, no, esta no se me puede escurrir, esta no, está dentro, canta Argentina, sí señoras y señores, antes de los 10 minutos, Argentina encuentra, el primer gol del partido, a través de Maxi Pinillo, el goleador del campeonato, levanta los brazos, Argentina, en el sol naciente de Japón, la luna se vuelve bien redonda, se enamora de ella, de la sonora, todo Argentina, prendida, empateando límites, Argentina, con gol de Maxi Pinillo, le canta, 1 a 0, a Japón, que golazo de Maxi, en homenaje, en homenaje, Diego Armando Maradona, arrancó desde atrás, de la mitad de la cancha, se pasó a la mitad, el equipo japonés, encaró para su derecha, 3 cuartos de cancha, y remató desde afuera del área, al paro izquierdo del arquero, que no pudo hacer nada, un golazo de Argentina, un golazo de Maxi, que nuevamente, se reencontró con el alco, después de dos partidos, sin convertir, el gol de Maxi, también, se suma Silvio Velo, en su comentario, bueno, una alegría, una alegría, porque bueno, esto le va a dar al equipo, mucha tranquilidad, y seguramente va, a manejar el partido, a su comercer, en el momento, justo cuando Japón, se adelantaba, la pelota era cedida, para que bien lo decía, Valentina, arrancar a casi mitad de campo, y después, volviendo hacia el medio, ingresando con dominio de pelota, casi se le queda, atrás, pero logró enganchar, para meterla adentro, al palo, izquierdo, del arquero, Sato, después de esta, Daniel Iturria, también se viene con el comentario, luego del gol, de Maxi Espinillo, va a correr Deldo, por el costado izquierdo, así, lo va a seguir al número 7, están acá, la gana Deldo, ganó bien la posición, Deldo dentro del área, se pelea, le va a quedar, allí, al número 11, de Argentina, que ingresó, justamente Oviedo, y no se escucharon, ni uno, ni el otro, gran chance, ha perdido Argentina, el segundo gol, Valentín, así es, Oviedo, que recién acaba de ingresar, después del gol, por Maxi Espinillo, estuvo muy cerca, Argentina, un segundo, en la mitad del primer tiempo, Daniel Iturria, en esta victoria parcial, de Argentina, 1 a 0, con gol de Maxi, así, una alegría, como dijo, el compañero Silvio, la verdad, que, por lo que, me doy cuenta, Japón se estaba adelantando, según tu relato, y, y esto, lo aprovechó Argentina, lo aprovechó Maxi, y, y bueno, esta vez, como dijiste vos, dijo, no se me tiene que escapar, así que, bueno, pudo concretar el gol, y, bueno, Japón va a tener que salir a buscar el partido, y eso va a ser beneficioso para Argentina, porque, un equipo que se adelanta, te deja más espacio, 10 minutos, se lleva jugado este, primer tiempo, Argentina, 1, Japón, 0, ya lo quiero escuchar a Luis Catañeda, cuando Argentina tiene la pelota, a mitad de campo, Koki se atreve también, pero esta vez, relea, su aparición en ofensiva, atrás le queda la pelota, viene Japón a través de Sasaki, cuidado con esta, a Sasaki le queda, el eférico, vendrá la sonora para Kuroda, viene Kuroda, aprobó, la sacó Germán Mulek, impresionante, me parece que la sacó, o se fue distante, pero voló, de una manera, para la foto, es cierto, pero estuvo atento, Germán Mulek, el disparo, de Kuroda, y sale Argentina, con Koki, Argentina, dedo arriba, sigue, escucho, escucho a Luis Catañeda, ahora, en el ataque de Argentina, cuando la tiene, Acardia, la pelota, por el costado izquierdo, avanzando, era Oviedo, tirando la pelota, sobre el otro lateral, y se va a perder, el eférico afuera, ha salido, bien lo decía Valentín, el jugador, el goleador, del campeonato, si, se ha retirado, Maxi Pinillo, ha ingresado Oviedo, Luis Catañeda, escuchamos, si, goleador, que, en las anteriores, transmisiones, por la pantalla, de Pateando Límites, hemos, mencionado, de que, Maximiliano Espiniño, tiene, un particular, eh, look, eh, en su pelo, de color verde, en la parte de la corona, y bueno, eh, esa corona, creo que ya, ya está más segura, en la tabla de goleadores, para, eh, este pichichi del Gran Prix, se lo va a llevar, Maximiliano, para, el pueblo argentino, bien, Oviedo, Oviedo, por el sector derecho, pisando el área de Japón, le sacan la pelota, tomará posición de ataque, con dominio de la Sonora, Ecuador Dedo, se agarra de barra a derecha, lo va a presionar, el número 7, el 7, están acá, suelta, la pelota para Koki, retrocede Argentina, llegando a mitad de campo, está Koki, reparte por base izquierda, cerca, de, el tercio ofensivo, Argentina pierde la pelota, la va a buscar Deldo, nuevamente, enfrentando la marcación de Tanaka, le va, a quedar la pelota, Tenaka, allí, Tenaka, no te va, le dice Deldo, viene Deldo, avanza Deldo, Deldo pisa el área, y rebota en él la pelota, pero córner, 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 marca el árbitro, tiro de esquina, para la Argentina, que lindo sería Silvio, encontrar el segundo gol ahora, sí, sería muy bueno, sería muy bueno, porque sería una tranquilidad total, para el desarrollo del juego, ¿no? Hay tiempo muerto, en 7.50, el cronómetro se paraliza, momento como para, renovar, el aire, y nosotros también, empateando límites, Argentina le canta 1 a 0, con gol, de Maxi Espinillo, promediando los 9 minutos 30, de este primer tiempo, en un partido donde Argentina, ha mostrado siempre, esta faceta, de no guardarse nada, de ir siempre adelante, Valentín. Germán, déjame agradecer, a toda la gente, que se está sumando, a través de nuestra fanpage, en este vivo, oficial, para Pateando Límites, que transmite, a la Argentina, la lista final, frente a Japón, personas, de todos lados, desde Formosa, desde Perú, desde Córdoba, de Bariloche, la verdad, estamos muy agradecidos, a ellos, que se suman, a esta iniciativa, de Pateando Límites, son muchos, los comentarios, vamos a ir, mencionándolos, de a poquito, después, durante la transmisión, pero dejando agradecerles, a todos ellos. Dicho, muy bien, Valentín, el agradecimiento, a toda, a toda la gente, y aprovechamos también, a nuestros sponsors, a Fundación Inagua Daed, el gran abrazo, a Alicia, a Panamerican Silva, de la Argentina, que siempre está presente, acompañándonos, para la difusión, del deporte paralímpico, adaptado, a Procer, con su inventaria deportiva, y a todos aquellos, que se van a ir sumando, seguramente, porque de eso se trata, de que, también, nos faciliten a nosotros, a través de, la tecnología, a través de la difusión, utilizando diferentes, medios de comunicación, poder llegar, con una cobertura, mucho, muy, y muy amplia, es lo que quiero, lo que quise decir, vamos a estar ahí, en esa tierra, ojalá, ojalá nos una, ojalá podamos estar cerca, aunque, los controles, digamos, de bioseguridad, quizás, nos alejen un tanto, le digo a Silvio, le digo a Daniel, vamos a estar ahí, compateando límites, cubriendo, casi todos, 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 los deportes, de Argentina, a través de los, los, y las deportistas, paralímpicas, hay tiro de esquina, que corresponde, a la Argentina, está paradito, así, Oviedo, para efectuar, el tiro de esquina, con Deldo, Argentina, busca el segundo gol, a 7,50, el que termina, el partido, Deldo, Deldo, lo acompaña, Oviedo, lo suelta de la camiseta, un enguía perfecto, apuntó, Oviedo, y la pelota se va, fuera, pero buena intención, sincronización, de Deldo, que mientras dominaba la pelota, Oviedo, lo iba tomando, de la camiseta, acompañando, en el camino, para decirle, y soltarlo, en el momento propicio, para que disparara, Oviedo, algo inusual, muchas veces, casi nunca visto, para la mayoría de la gente, pero que debe ser, una práctica, rutinaria, en algunos, en algunas situaciones, del partido, esto mismo, Daniel Silvio, así es, Germán, es algo que, por ahí, se trabaja, para ver, y buscarle, buscar un espacio, por lo que entiendo, ahí es para, para que el jugador contrario, choque con el que, lo va guiando, al que lleva la pelota, así que yo creo que, la estrategia, mientras se haga, de la manera correcta, y no generar falta, por eso, está perfecto, me parece. Es una jugada, cortinada, que justamente, da su fruto, justamente porque, el rival, viene y choca, contra la cortina, y el que lleva la pelota, puede definir, con más tranquilidad. La opinión, el comentario, el análisis, de Silvio Vero, jugador de los Murciélagos, junto, a Daniel Iturria, 7 minutos 28, para que termine, el partido, Luis Castañeda, también se suma, y dice, Sí, Sí, fijándome aquí, en un detalle, que no hay que dejar, pasar por alto, y para audiodescribirles, a las personas ciegas, y con baja visión, que están, disfrutando, de la transmisión, de Pateando Límites, para Germán, y para Valentín, si notan, que el arquero japonés, tiene el mismo color, es un color amarillo, similar al del árbitro, y estos detalles, hay que tenerlos en cuenta, porque el reglamento, dice que deben ser, ser contrario, tanto, el buzo del arquero, como el del equipo, al de los jueces, para diferenciarlo, dentro del campo de juego, no sé si es un detalle, que se les pasó ahí, y hay que tenerlo en cuenta. Vos sabés Luis, que me remonta rápidamente, el primer partido, que jugó Argentina, contra Francia, ¿es así? Sí, contra Francia, sucedió lo mismo, y vaya, ese juego, casi burlón, de algunos amigos, que me decían, ¿cómo vas a decir eso, de que, si los jugadores no ven, dónde puede estar la confusión? Y le decimos, que más allá, de que en el partido, algunos jugadores, por la naturaleza misma, en su vida diaria, no ven, otro con disminución visual, no importa, les digo, no está aceptado, no debería estar aceptado, en este partido, tampoco, reglamentariamente, por una cuestión, de lo que es la transmisión, de los medios de comunicación, pero también, para el público presente, para no generar confusión, ¿es así Luis? De acuerdo Germán, pero más allá, de que sea un punto de vista, de más logístico y visual, es un tema reglamentario, que ahí parte la norma, y que hay que cumplirla. Mira, uno puede decir, bueno, es cierto, la Copa Grand Prix, que se juega en Japón, es un torneo más tenue, no es tan, digo, no tiene tanta, la repercusión, que una Copa Europea, una Copa América, en Argentina, que una Copa Mundial, quizás, se ha mostrado, un tanto permisivo, puede ser Silvio? No, por eso, como dice Luis, esto tiene que ser, tiene que cumplirse, todo el torneo, es un torneo muy importante, que tanto, se merece respeto, para todos los equipos, la palabra de Silvio Velo, Argentina le está ganando, Japón, 1 a 0, la maneja, la pelota, Argentina, allí está Japón, a través, del número 7, Tanaka, venía insistiendo, Koki se va a quedar, con la pelota, sobre el costado, Koki, en zona defensiva, Germán Mulek, que la va a tomar, la va a poner, en mitad de campo, va Koki, le va a quedar la pelota, este es Espinillo, era del fondo, está Koki, y Espinillo, que le va buscando, y la manda, al corner, Sasaki, y era Tanaka, al corner, al tiro de esquina, para la Argentina, Martín Cabrera, dice, en 6 minutos 24, así es Mulek, que sigue con, la misma idea, de todo el partido, de sacar rápido, y buscar directamente, a Maxi, que se maneja, por las dos bandas, para poder, aprovechar ese contraataque, tiro de esquina, para la Argentina, vendrá a Cardi, a Cardi izquierda, y no le pudo dar dirección, Germán Mulek, que se da media vuelta, con las manos en la cara, diciendo, no podemos perder, esta chance, se le abrió mucho, la pelota, me parece, Valentín, no le pudo dar, de lleno con la izquierda, era muy clara, se le abrió la pelota, bien como vos mencionabas, pero a Cardi, estaba solo, dentro del área, rival, definiamos muy mal, estuvo cerca, Argentina en el segundo, si era Maxi, quizá no perdonaba, Argentina nuevamente, amenazando, el área de Japón, ahí estuvo cerca, a Cardi, sale Japón, desde el arco, cero, Argentina, uno, lo hizo Maxi Spinillo, a los 9 minutos, del primer tiempo, Deldo para defender, allí estaba Curoda, poniendo la piernita, y salida de Argentina, que ya lo hace, derecha a izquierda, llegando el tercio ofensivo, Maxi, la pisa la pelota, pasa al frente de ataque, 8 metros del arco, le quedó atrás la pelota, porque no venía parando, el número 10, Caguamura, Caguamura tiene la pelota, está Caguamura, pasa al campo argentino, se interpone Deldo, le queda la pelota, a Padilla, viene Koki, Koki avanza, por el sector derecho, llegando, a el área, del equipo japonés, se aleja del arco, ahora llegando, al círculo central, está Koki, levantó la pelota, con a Maxi, que estaba en el área japonesa, va al número 7, japonés, Tanaka, del sector derecho, apoyándose en la valla, la pelota, así está, se vendrá Maxi, Maxi para el gol, 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 de Argentina, Maxi, Pirillo, otra vez, ahí está, ahí está, siempre está con ella, para encontrarse, para enamorarse, otra vez, le caía la pelota, metiéndose en el área, afrontar al arco, disparó Maxi, nada para hacer, para Sato, Maxi anota, el segundo gol, oleador del campeonato, Maxi, 2, los murciélagos, cantan, nada, Japón, Maxi pudo, Maxi lo concretó, lo que no pudo, y no se le dio ante España, ahora, ahora las manda todas adentro, Argentina 2, japonada, otra vez, Maxi, otra vez, saliendo, desde la mitad de la cancha, con la pelota dominada, Japón, que estaba, retrasado, lo marcaron entre 3, pero no lo pudieron parar, Maxi, enganchó, para el medio, con su pierna derecha, y de afuera del área, remató nuevamente, al paro izquierdo del arquero, que nada pudo hacer, con un remate tan fuerte y preciso, de Maxi, y Espinillo, que otra vez, le da, la ventaja argentina, ahora 2 a 0, en 15 de este primer tiempo, Silvio Velo, luego del segundo gol, cuénteme Silvio, después del segundo gol de Maxi, que importante que es este gol, para darlo, si estábamos tranquilos, vamos a estar tranquilos, aún más, porque bueno, este gol, no iremos al vestuario, ya, viniendo para el segundo tiempo, con una, este, estrategia seguramente, totalmente distinta, así que, la verdad que es muy bueno este gol, bueno, algo totalmente diferente, a lo que me ha sucedido, en este último partido, ante España, y, ni que hablar, ante, este mismo rival, viéndose en el grupo, en este ida y vuelta, entre todos, contra todos, totalmente diferente, al que tuvieron días atrás, Daniel, Japón y Argentina, pudiendo concretar, antes de irse, al vestuario, en este primer tiempo, así es, Germán, coincido con Silvio, un gol muy importante, para Argentina, que le da una tranquilidad, grande, y pensando en el segundo tiempo, con mayor tranquilidad, con un poco más de aire, más, con la cabeza más tranquila, ¿no? El partido anterior, Japón, por momento, sale a buscar el partido, pero bueno, la presión de Argentina, lo frena rápido, y aprovecha todos los momentos, en el primer gol, como dijimos, Maxi había aprovechado, que Japón se ha adelantado, y bueno, y en esta ocasión, fue diferente, y la fuerza, la potencia, que tiene en el pie derecho de Maxi, la verdad que, es importante. Maxi, la maneja a mitad de campo de juego, ya me comenta, ya agrega, Luis Castañeda, y de vuelvo, con Valentín Cabrera, pelota en el fondo, japonés, el equipo japonés, veamos hasta donde ha sentido, el segundo gol de Argentina, nuevamente, Maxi Espinillo, a los cuatro minutos, de, este, primer tiempo, el primer gol fue, promediando los nueve, ahora este, a cuatro, prácticamente, de que termine, el primer tiempo, Luis Castañeda dice, No, un gol que, que, como lo decía, en el primer comentario, ya aseguró, el, el goleador, de, a Maximiliano Espinillo, de esta tercera edición, de la Copa Gran Prix, mientras, ingresa, al terreno de juego, Paniza, veo que, este, este cambio, de Martín del Monte, es para darle un poco más, de manejo, y, 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 y tener posesión, del balón, para irse, así, al descanso, con un marcador, de dos, para Argentina, cero, para Japón, en esta final, de la Gran Prix, Maxi Espinillo, costado izquierdo, en ataque, pisando otra vez, en el área, se revuelca, Sasaki, en el empujón, en el atropello, sin querer, de Espinillo, cuando gana un tiro de esquina, en la Argentina, Espinillo vendrá para hacerlo, Argentina 2, Japón 0, lo disfrutás, en Pateando Límites, para el mundo, a través de nuestra fanpage, gracias, y muchas gracias, a todos, a Fundación Ináguadair, a Pan American Silver, a Proces, y a tantos otros, que se irán sumando, pronto, con la página oficial, de Pateando Límites, estaremos cubriendo, los Juegos Paralímpicos, desde Tokio, gran trabajo, también de Micaela Manzi, en esto, que ha sido para nosotros, también, un bajón, saber que, uno, del equipo, está transitando, el coronavirus, Matías Olivera, nuestro director, un abrazo grande, pelota, mitad de campo, esta Argentina, domina, va a Cardi, atrás, la pelota, era, es el, futbolista, Paniza, el que, tiraba la pelota, para que la maneje, del dos, dentro del área, al costado, derecho del campo, Deldo, se va a meter nuevamente, está Deldo, lo presiona, por si, Kawamura, va al número 11, el 11, es el jugador, Kuroda, suelta atrás, Deldo, la pelota, la tiene ya, Koki, y otra vez, está Koki, pero arriba, está Koki, Koki, que la tiene, y Deldo, que la pide, va a la derecha, en ataque, 4 metros del área, al costado, tiró, y la va a tomar, la va a tomar, el pinillo, del otro costado, costado izquierdo, el ataque, a 6 metros del arco, pinillo, atrás lo tiene, a Kardi, lo acorre Alan, allí a pinillo, está a Kardi, la pide Silvio, vendrá para Panissa, esta es Panissa, la tiene Panissa, la pelota, 3 minutos, para que termine, el primer tiempo, Valentín, así es, pero Argentina, está muy cómodo, ahora en el partido, Japón, que no puede, dominar, el juego, en estos minutos, es todavía Argentina, el que maneja la pelota, que tiene, también la ventaja, en el marcador, también el, el tiempo a su favor, para mí, Argentina, van a muy bien 2 a 0, con un Maxi, que venía a jugar, una copa tango, acá en Argentina, haciendo 8 de los 10 goles, para su equipo, así que yo venía, afinado, en cuanto al gol, va a salir, el arquero, Sato desde el fondo, repartido, arriba la pelota, le va a caer, a, 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 allí estaba, la pelota, bueno, estamos viendo, la, imagen, repetida, en otro monitor, y por eso, contaba, esto, brevemente, allí está Argentina, está, Japón, sacando la pelota, sobre el costado, Gana Argentina, 2 a 0, ante Japón, a un minuto 24, de que termine, el partido, está Adeldo, pelea Adeldo, por raya derecha, le va a caer a Maxi, saca, el arquero Sato, pelota, a mitad de campo, va a caer, al área de Germán Moulet, que no intervino para nada, Luis Catañeda, Germán, no ha sido protagonista, en este partido, eso, 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 también, la lectura de juego, de que el equipo argentino, tiene posesión del balón, y, y busca hacer daño con él, entonces, eso, eso será provechoso, solamente, llevo aquí contadas, dos, tan solo dos tiros, en, en, en esta primera parte, por el equipo nipón, contra, el equipo gaucho, la palabra, Argentina, 12 a 0, ante Japón, a 38, 37, 76 segundos, que termina el partido, dos golazos, de Maxi Pinillo, lúcido, Maxi, el goleador, del campeonato, hasta el momento, la tiene Paniza, avanza Paniza, Argentina, soltó la pelota, se va a ir el partido, Koki, que va a llegar al esférico, interveniendo así, estaba Kogamura, Koki la tiene, pupo de la cancha, Koki se va a quedar con la pelota, 13, 12, 11, 10 segundos, para que termine el partido, Koki la tiene atada, con todo su amor, allá va la pelota, ahora por base izquierda, intentando, avanzando a Cardi, campo de japonés, se va, cuando tiraba a Cardi, y la saca Sato, a la pelota, que cerca estuvo Argentina, de gritar el tercer gol, cuando finaliza, ahora el primer tiempo, sobre dos segundos, finales, levantó esa pelota, casi, de mitad de cancha, a Cardi, y la terminó sacando, Sato, mano cruzada, cuando, allí, el técnico de Argentina, Martín de Monte, lo saluda, al goleador del campeonato, pero me quedo con esa, que es una síntesis, de que Argentina, los morcílagos, nunca bajan los brazos, la tuvo a Cardi, en la última, la última, así es, reía, de monte, en ese final, del primer tiempo, porque Cardi, hizo una genialidad, le pegó, de la mitad de la, así que le pegó, al arco, por arriba, casi se la pica, estuvo muy cerca, Argentina, de irse al descanso, con un 3 a 0, de milagro, lo sacó, el arquero, con la punta de los dedos, y se va, este primer tiempo, Argentina, arriba, por 2 a 0, la Argentina, controla todo el partido, aprovechó las chances, desde los pies de Espinillo, Japón, fiel a su juego, todavía sigue, defendiendo, desde atrás, de mitad de cancha, desde su campo, no sale a marcar, cuando Argentina, sale jugando, desde abajo, hasta que no pasa la pelota, de la mitad de la cancha. La palabra de Valentín Cabrera, ahora sí, se viene el análisis, la reflexión, de los murciélagos, de los que juegan, empateando límites, llevando y contagiando, por su experiencia, por lo que representan, jugadores, en el caso de Silvio, Paralímpico, y con ese sueño a cuesta, también quiere convertirse, en Paralímpico, que ya no es, que ya siente, el calor de Japón, porque sus compañeros, lo hacen vivir así, los dejo, breve, mente, sí, tranquilos, eso les va a explicar a ustedes, brevemente, no, tenemos 10 minutos, aproximadamente, así que, aprovecha, Dalí Liturria, en primer lugar, y luego, pegadito, se viene el análisis, la reflexión, también Silvio, Velo, murciélagos, jugadores de la selección argentina, que hoy, están en el equipo, de Pateando Límites, llevando, esta transmisión, para todo el mundo, vía la página, la fanpage, de Pateando Límites, adelante, Daniel Liturria, y Silvio Velo, comentan, el porqué, Argentina, le está ganando a Japón, por ahora, 2 a 0, ¿no? No, Argentina, la verdad, que ha hecho un muy buen primer tiempo, desde el inicio, hasta los últimos segundos, con ese remate sorpresivo, de Federico, la verdad, que gana muy bien, 2 a 0, contento, porque, más allá del resultado, Argentina, siempre tiene intacto, lo que es, la presencia, dentro de la cancha, siempre, yendo adelante, y presionando, en el momento justo, para, para frenar al rival, en el caso de, de que se vienen hacia nuestro arco, la verdad, que en líneas generales, muy bien, lo vi, a los chicos, lo, lo vi, ahí también, en el cambio, en el cambio estratégico, que hizo Martín, con, con Paniza, la verdad, que estuvo muy bien, porque apostó a tener la pelota, a tener juego, a, a tranquilizarse, por, sobre todo, porque el resultado, nos viene favoreciendo, así que, bueno, eh, la verdad, que contento, contento con este resultado, y, y bueno, vamos, yo estoy seguro, que en el segundo tiempo, van a salir con la misma actitud, con la misma garra, y seguramente, vamos a completar más goles. Así es, así es, desde el comienzo del partido, Argentina fue, fue protagonista, todo el tiempo, desde que arrancó, hasta que terminó, con ese, con ese tiro de fe, de que si era gol, nos teníamos que ir del estadio, ¿no? Así que, este, impresionante, en todas las líneas, en todas las líneas, tanto como, arrancando de, de su arquero, de Germán, de Germán Moulet, dando toda la seguridad, este, muy preciso con los saques, dándole, vértigo a la defensa japonesa, si tenían pensado, jugar, este, o venir, la contra esa era, fue letal, lo teníamos, los preocupó muchísimo, y también, en líneas generales, también, con el primer gol, Japón, y ahora, ¿qué hacemos? Creo que, lo de Japón, era apostar a la defensa, apostar al empate, de hecho, se veía, al principio, pateando penales, ¿no? antes de empezar el partido, bueno, pensando, seguramente, llevar el, el, el partido a, a un empate, ¿no? para la definición, así que, bueno, en líneas generales, este, muy bien, muy bien, excelente el equipo, y bueno, ahora va a venir un segundo tiempo, obviamente, mucho más tranquilo, el ingreso de, de Paniza, faltando muy poco, prácticamente, metió el partido en el freezer, y, y bueno, y Argentina, se fue al descanso, sin ningún tipo de, de preocupación, ¿no? Saludos grandes, para los amigos, que veros del, su radio, que nos siguen, le hacen el aguante, claro está, Brian Pereira, gracias por, contagiar también, y por la difusión, de la transmisión, de, pateando límites, Luis Castañeda, también se suma, al, la victoria, parcial de Argentina, 2, japoncero, en la final, de la Copa Gran Prix, Sí, sí, bueno, también sumarme, a, a las personas, que nos escriben, a través de, eh, nuestro Facebook Live, de Pateando Límites, a Brian Bartolo, jugador de la selección peruana, eh, que se encuentra conectado, también nos envía, Carlos Javier, que vara de Perú, que bueno, nos saludan también, nos saludan también, de Argentina, Cristian Llama, Claudia Surmán, Patricia Díaz, eh, Miguel Pulgar, eh, nos envía un saludo, dice, suerte murciélagos, eh, Pablo Alonso, eh, nos escribe, vamos a Argentina, vamos los murciélagos, adelantando, alentando a mi primo, Juan Ignacio Oviedo, entonces, chévere, chévere, que, que se, que se suma gente, a esta transmisión, que, que nos dejen sus comentarios, eh, opinen, estén compartiendo, en sus redes sociales, eh, esta, transmisión exclusiva, en español, eh, gracias a, a que los derechos, eh, tenemos la, la posibilidad, de, de transmitir, gracias a la organización, eh, pero en esta, es, gracias Luis, gracias por, por llevar también, eh, esa difusión, casi, para toda Centroamérica, eh, uno, la verdad, se emociona, no sabe hasta donde puede llegar, y mucho más con, con, con los medios digitales, lo veníamos diciendo, también en la transmisión, eh, anterior, y en la que fuimos, transmitiendo a la Argentina, la verdad, muy contentos, uno no dimensiona todo, seguramente, después de esto, charla de por medio, porque no nos podemos juntar, seguramente, vía online será, entre este gran equipo, gran equipo de Pateando Límites, con un Silvio Velo, que, y con un Daniel Isturria, que, eh, es del palo, dos años, y ya el título en mano, Silvio, pero, usted ya, ya está, ¿no? Porque periodista se, se hace, está bueno formarse, y lo felicito. Bueno, bueno, muchísimas gracias, sí, sí, me estoy preparando para esto, porque bueno, obviamente uno para, para estar, este, dentro de, de, para formar una opinión, ¿no? Este, creo, cultivarse, capacitarse, así que, por eso, arranqué con esta carrera, que, que la verdad, que es muy linda, muy linda, me gusta, y también, luchar por, justamente, por el deporte, paralímpico, para, para el crecimiento, y el desarrollo, desde adentro, ¿no? Para no pisarnos, quiero también, que, que puede expresar, ¿no? Lo que genera, en Daniel Iturria, teniendo en cuenta, que es la última transmisión, por el momento, pero la última transmisión, de este, torneo, Grand Prix, Daniel Iturria, la sensación, la sensación que le genera, también, en este momento, dejando y colgando los botines, por, por un tiempo, digo, por, por 40 minutos, pero, bueno, ¿qué le genera a usted, en el entorno familiar, está, sumarse, transmitiendo, comentando, el partido de los murciélagos, ante, bueno, los distintos rivales, que ha tenido, la Argentina, en este torneo, Grand Prix, en Japón? No, la verdad, es que, las mejores sensaciones, muy contento, muy agradecido, con el espacio, con ustedes, desde el momento, que me lo propusieron, me invitaron, la verdad, que, ni lo dudé, y dije, bueno, no tengo, nada de experiencia, en el tema, pero, pero, bueno, brindando, mi humilde aporte, para, para ustedes, para la gente, que nos escucha, que estamos, muy agradecidos, por acompañarnos, también, la verdad, que esto, una experiencia, muy linda, y, y, cada experiencia, que una persona, vive, y pasa, en la vida, siempre, puede llegar, a marcar, un camino, hacia, hacia adelante, así que, bueno, me quería sumar, al saludo, de la gente, para la gente, que, me están enviando, mensajes, por privado, especialmente, a mi familia, a Silvina, que me está, haciendo, las guantes acá, que la tiene, la nena ahí, que la cuide, viste, para no, para que esto, salga lo mejor posible, y no, no salga, ese sonido, también, agradecer, y saludar, al profe, por el que entró, acá en Rafael, a Santa Fe, saludos, alegre, que nos está, escuchando con su novia, a, al, a, a mi cuñado, Ricardo, con cuñado, Ricardo, Maxi Frasino, que también, que estuvo atento, todos los días, pidiendo mail, el enlace, para conectarse, y bueno, toda, toda la gente, que, que me ha, escrito por privado, pidiéndome un saludo, así que bueno, seguramente, me olvidaré de algunos, pero el tiempo, por ahí, no, seguro, no ayuda, no, ya lo voy a ir repasando, recuerde, recuerde a cuánta más gente, quiere saludar, y, y cuando usted quiera, se mete, en algún comentario, en el momento, desde un pase, ahí en medio del partido, aprovechemos todos, para, para saludar, para ser agradecidos, con quienes, de alguna u otra manera, nos apoyan a diario, en esta transmisión, en particular, dicho esto, bueno, Valentín, eh, para no pisarme, ya se viene Argentina, va a sacar mitad de campo, bueno, ya vamos a hacer la lectura, pero no, no quiero que nos pisemos, en cuanto a los saludos, para no repetir, eh, nada que se parezca, a no agradecer, pero simplemente, eh, Luis, eh, pregunto, recogiste esos comentarios, desde tu área, desde tu zona, de la fanpage, o, o desde la fanpage, de Pateando Límite. Sí, es correcto, es correcto, eh, todas las personas, que nos comentan, la transmisión, de Pateando Límites, por nuestra fanpage, de Pateando Límites, en esta transmisión exclusiva, en, en lengua hispana, para toda Latinoamérica, y bueno, para el mundo, eh, también ahí nos escribe el profesor, Felipe Ramírez, entrenador de la selección, peruana, de fútbol, para Cielo, abrazo, para él, ha sacado Japón, se acercaba al área de Argentina, está Oviedo, para salir jugando, para la Argentina, del fondo, por el costado izquierdo, Argentina le gana, a Japón, 2 a 0, con 2 goles, de Maxi Pinillo, tercera vez, que se queda, con la copa, con la Grand Prix, por el momento, Argentina, insistiendo, Japón, en el campo de Argentina, a través del número 3, de Sasaki, va a defender a Argentina, se va a cumplir, el primer minuto de juego, de este segundo tiempo, Kuroda, metía la pelota en el área, defiende Koki, por derecha, proyectaba el disparo, y terminaba rebotando, en el número 2, en Kuroda, Koki, Koki domina, cambia de nivel, vendrá, Spinillo, por el costado izquierdo, Spinillo, infracción, marca, y tiro libre, en salida, 19-10, marca el cronómetro, se detiene el juego, le mostraron la amarilla, a Spinillo, bueno, allí está, no lo veré bien, pero, pero creo que sí, está anotando el primero, molestado del partido, que sería, Maximiliano, Spinillo, está bien, Argentina, que avanza, a través, de, el número 8, del jugador, así, está Paniza, viene Paniza, con dominio de pelota, está Paniza, 18-27, marca el cronómetro, lo vivís, empateando límites, la victoria de Argentina, en la Copa de Gran Prix, 2-0, lo marcó, Maxi Spinillo, en el primer tiempo, Argentina, venía, por el sector derecho, le va a quedar, ahora por izquierda, Maxi Spinillo, pisando la pelota, lo va a marcar, Sasaki, Spinillo, infracción, no, pensaba que había sonado, el siluato, el árbitro, vendrá, Deldo, dentro del área, Deldo para el gol, no puede salir, el arquero Sato, Deldo, gana un córner, tiro de esquina, para la Argentina, quedó sentido, tendido, Deldo, va a recuperar ahora, si, se va a recuperar, hay tiro de esquina, para la Argentina, Valentín, Algo no habitual, esta vez, al menos en el segundo tiempo, Maxi, no va al córner, se queda, a ocho metros del área, ahí, a seis, del área, del arco, mejor dicho así, sirve de referencia, y hablando de referencia, cosa que no lo habíamos dicho, en el primer tiempo, se había escapado, se me había escapado, de la pantalla de su celular, de su tablet, para la persona, sigo, disminuida visual, esa Argentina ataca, de la pantalla, de su monitor, de costado derecho, izquierda, la guía permanente, tanto de Silvio, como de Daniel, para amoldarnos, adecuarnos, adaptarnos también, a lo que es una transmisión, para la persona, sigas y disminuida visual, siendo lo más descriptible posible, entre una mixtura, en lo que es un relato radial, y también televisivo, no es porque querramos, redundar sobre las imágenes, sino, todo lo contrario, pensando siempre, en la comunidad, de la persona, sigue disminuida visual, Argentina ataca, hay infracción, hay tiro libre, corresponde a Japón, dice el árbitro, Argentina 2, Japón 0, Silvio Velo, opina, empateando límites, bueno, el calco del primer tiempo, Argentina sigue buscando, Argentina no se conforma, con el 10 a 0, sino que quiere más, y bueno, Japón, tratando de defenderse, y de poder salir, buscando, alguna posibilidad, tomará la pelota, Japón en su propio campo, en la salida, Daniel Liturria, en los primeros, tres minutos del segundo tiempo, su análisis, en esto, que también, el equipo, argentino, está mostrando algo, de similitud, como en el primer tiempo, ya lo recuperamos a Daniel, estamos viviendo el partido, que Argentina le está ganando, 2 a 0 a Japón, va, a defenderse Argentina, arrodillado está Germán Mulek, sale el peligro del área de Argentina, Koki Padilla, el partido izquierdo, tercio ofensivo, para la Argentina, Koki Padilla, en el fondo, en el campo de Argentina, está Deldo, la pelota adelante, ataca ahora Argentina, con Deldo, se vendrá en la subida, Deldo, llegando al área, está Deldo, Deldo, y no pudo, la va a tomar, Japón va a salir, de su tercio defensivo, está Argentina, adueñándose ahora, de la pelota, nuevamente, en 16-15, Japón intentaba, cuando la viene tomando, ahora Germán Mulek, se queda con, el esférico, va a salir Argentina, adelante, la pelota para Maxi, cerrando, estaba el número 11, el jugador, Kuroda, por el costado izquierdo, la pelota, vuelve a ser de Argentina, con Deldo, círculo central, jugador sentido, deja Paul, Valentín Cabrera, dice, así es, pero Argentina, fiel a su juego, continúa, yendo a buscar el gol, a pesar de que, gana 2 a 0, las piernas no pesan, el corazón aguanta, el corazón tira para adelante, otra vez, Argentina va a buscar, ese córner, desde los pies de París, que lo hemos visto, en reiteradas ocasiones, que ha sacado, ha ido corriendo, hasta la mitad de la cancha, y ha vuelto a empezar, en la jugada, se ve que, es una jugada preparada argentina. Se van a cumplir, cinco minutos, de este segundo tiempo, tiro de esquina, que ya lo hicieron, Paniza devuelve la pelota, para Maxi Pinillo, dentro del área, Maxi la busca, Maxi quiere, no pudo finalmente, la pelota sobre un costado, e infracción sobre el número 11, sobre Curoda, tiro, libre, en salida, corresponde a Japón, Luis Castañeda, esto nos cuenta, Sí, bueno, creo que ahí fue innecesaria, la falta de Maxi, un poco agotado, sería pertinente, que Martín del Monte, le diera un poco de aire a Maxi, ya que ha hecho bastante desgaste, tanto en la primera parte, como en este inicio, de la segunda, yo creo que ya, ya es hora de pronto, de que entre un Brian Pereira, me gustaría verlo, en esta final, y que sume minutos, para esta tercera edición, de la Copa Grand Prix, que se disputa, en Tokio, Japón. Y usted hablaba, de Brian Pereira, sí, escucho. Para sumar ahí, al comentario de Luis, sí, Argentina es como que, está buscando mucho, las pelotas, ahí al centro, del área, digamos, frente al arco, y yo creo que, un jugador ideal, para este tipo de jugada, sería, Oviedo, en el lugar de Maxi, sí, sí. Bien, bien. ¿Ustedes lo notan, un tanto cansado, puede ser, a Maxi? Sí, puede ser, siempre, todo el partido, estuvo yendo hacia adelante, buscándola, y por eso, llegaron los goles, así que, considero que, teniendo en cuenta, el desgaste que han tenido, con los partidos anteriores, también, o sea, es totalmente lógico, que esté un poco agotado. Seguramente. Argentina, saca la pelota, de su tercio, defensivo, va Maxi, buscando la sonora, en el tercio, ofensivo, de la Celestia Blanca. Cero, Japón, dos, Argentina, Maxi, Spinillo, abrió el marcador, a los nueve minutos, del primer tiempo, y a los dieciséis, de la primera etapa, encontró el segundo, y ahora, Spinillo, incomodando en el área japonesa, y se queda, Sato con la pelota, que ya reparte el juego, por derecha, Japón, venía insistiendo, el número once, el jugador, Kuroda, falta sobre Kuroda, tiro libre, para Japón, Valentín, así es, la falta, fue Marcelo, Alejandro, Paniza, la primera en la partida, bueno, 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 preparen, se viene el caradura, Silvio, que bueno, que bueno, que entra Jesús, le va a dar, un, un impronta al equipo, este, está bueno, está bueno, que vaya, a descansar Maxi, que, que por imprecisión, ahí metió dos faltas, seguramente, está un poco cansado, que se recupere, y vuelva, con toda la energía, a la cancha, para tratar de desequilibrar, pero bueno, ahí Jesús, seguramente, va, va a hacer lo suyo, seis minutos, cuando habla de Jesús, es Juan Ignacio, perdón, Jesús Ángel Merlos, el número siete, que empezó por el cansado, Maximiliano Espinillo, claro, decíamos, cruzaba el remate, el número diez, Cagamura, lejos del palo derecho, de Germán Murek, va a salir Argentina, desde atrás, lo decíamos, se lo notamos un poco, estenuado a Maxi, minuto, piden, uno de los técnicos, le conceden, en 14-20, se clava el cronómetro, cronómetro, en cuenta regresiva, Japón pierde, Argentina gana, y también, comienza a acariciar, por tercera vez, la Copa Grand Prix, conseguida el 2018, 2019, el año pasado, justamente, por lo fuerte, que ha sido, la pandemia, y ha repercutido, tanto, y no, no se podía, prácticamente, hacer nada, de deporte, la versión 2020, quedó, bueno, anulada, y acá estamos, disfrutando, llevando la transmisión, de Argentina 2, Japón 0, Silvio, Sí, como vos decís, el año pasado, debido a la pandemia, quedó trunca ahí, este campeonato, pero bueno, se reanudó este año, y por suerte, ya otra vez, hermano de Argentina, ¿no? Germán, déjame remarcar, que ahí, lo vemos, o bien, que salió, en el primer tiempo, golpeado, que tenía, casa, Sí, escucho, lo tengo, a Valentín Cabrera, de la boca, que era una de las lastimadoras, que tenía, que sangraba, uno de sus labios, bien, sí, sí, se lo ve, con una especie de gorra, además, debe ser un guante, un guante descartable, que le pusieron, con una venda, o algo, ¿no? Se logra divisar un poco. Sí, sí, es tipo un gorrito, de latación, digamos, claro, bien gráfico, de la tela de una venda, que le cubre toda la cabeza, y también, tiene una bolsa de hielo, con el que se está, tratando de cicatrizar, la lastimadura que tiene la cabeza. Tiro libre para la Argentina, se va a reanudar, este partido, desde el arco, va a sacar a Argentina, de esa forma, va a reanudar, la selección argentina, cuando, están jugándose una final, cuando, uno dice, estoy 2 a 0 arriba, le pregunto tanto a Daniel, como a Silvio, bueno, es cierto, todavía queda 14 minutos, por jugarse, pero uno comienza, a entusiasmarse, ¿cómo controla esa ansiedad, Silvio? Sí, no, este, uno quiere seguir jugando, tiene que seguir concentrado, tiene que seguir metido, en el partido, porque, un 2 a 0, está bien, es un resultado, quizás, el número, cómodo, pero bueno, en la cancha, uno no lo siente, uno quiere ir por más, y quiere asegurar eso, porque, estás a distancia, de, de, llevarte, lo máximo, que es el, el trofeo, claro, claro, nada más y nada menos, Germán Murek, reparte por el costado izquierdo, viene la pelota para Paniza, avanza Argentina, Kocki, la pide, la llama, la busca, pero Paniza sigue enamorado de ella, Camilo Nerevel, ahora de derecha, pasa a mitad de campo de juego, por derecha, tercio, ofensivo para la Argentina, vendrá, Deldo, que ahora pasó bien, al frente de ataque, Daniel, está Paniza, un poco haciendo el trabajo de Deldo, al menos en este instante, y Deldo, le estaba pidiendo arriba. yo creo que están apostando ahí, a tener la pelota, la selección, y, y bueno, coincido con Silvio, en, en un partido, más allá del resultado, hay que seguir concentrado, seguir teniendo la pelota, apostando a esta esencia, que tiene, que fue teniendo Argentina, durante todo el torneo. Si viene el gaucho caradura, unimos las frases, de Luis Castañeda, con la de Silvio, para hacer referencia, a Jesús Merlo, insistidor, Jesús, el atrevido, bueno, otro, otro seudónimo más, así que está insistiendo, al arquero Sato, exigido Sato, sacó la pelota, adelante para Japón, la, le pifia, el número 11, Kuroda, hizo que la tenía, la sonora, pero digo, que uno podía decir, Silvio, que el pasto, lo favorecía a ellos, el pasto alto, quizás porque están más acostumbrados, a jugar de esta manera, a escuchar un poco menos la pelota, o escucharla, en todo caso, de otra forma, y no está tan acostumbrado, nosotros, ustedes, el equipo de los murciélagos, sin embargo, esta pequeña diferencia, que puede existir, y que existe, en realidad, uno ve que, bueno, la dinámica del juego, no es tan aprovechada por Japón. Sí, bueno, pasa que Argentina, no está acostumbrada a jugar en este tipo de, de pasto, este pasto es mucho más lento, pero quizás, para el control, nos sirva, nos sirva como al equipo, porque estamos acostumbrados a jugar en cancha, muy rápida, inclusive, jugamos en Cep Regado, que la pelota, quizás con una cancha más lenta, capaz que nos sirva, nos sirve, nos sirve para el control, y sacar la diferencia, de esa manera. Exactamente, más acostumbrado a jugar, en el estadio de los murciélagos, en el Senar, como bien describía otro tipo de cancha, Silvio Velo. Argentina le está ganando a Japón, 2 a 0, Copa Granada, de pateando límites para el mundo, a través de nuestra fanpage, el agradecimiento a toda, a toda la gente, que se está prendiendo en la transmisión, hay salida del arco, Germán Murek, que ya lo hace, Paniza que va a recibir la pelota, 11 minutos 22, cronómetro, en cuenta regresiva, Paniza por el costado izquierdo, ahora se mete en el, medio, de el terreno propio de Argentina, se amaca de izquierda a derecha, ahora se va el eférico por derecha, se para, maneja, un gran domingo de Paniza, con el control del eférico, de alguna manera está haciéndolo salir, a Japón, Valentín de, de su propio campo, ataca Argentina, se viene, el gaucho caradura, allí se viene Jesús Merro, se le va la pelota, le tocaban, ahí corre Valentín para la Argentina, así está el décimo, córner para la Argentina, que insiste, con el, manejo de pelota, Japón aguanta, Argentina domina, ya casi la mitad, de este primer tiempo, Argentina, gana bien 2 a 0, Argentina intenta, ahora con, con el ingreso de Merlo, sigue, afiera su juego, utilizando las bandas, constantemente, de un lado a otro, esta vez, lo hizo Parisa, pero, Argentina domina muy bien, la pelota, Japón aguanta, pero no, no puede generar, esa chance, concreta de gol. día sábado, 5 de abril, bueno, un mensaje, un saludo inmenso, para mi madre, cumpleaños de mi vieja, saludos, 2 y 14, de la noche, República Argentina, para el mundo, Argentina cantador, Japón 0, lo hizo, Maxi Espinillo, en el primer tiempo, Maxi apareció, a los 9 minutos, de la primera etapa, a los 16 del complemento, lento, parcimonioso, pero fusilando, el arco, desasto, gana la Argentina, uno, lo ve a Maxi, Daniel, Silvio, y dice, bueno, por su, característica física, primera lectura que hace, debe ser lento, cuando la tiene, saca toda su potencia, relucir, no? Sí, en realidad, no es para nada lento, al contrario, la apariencia, la apariencia es una cosa, pero es muy potente, muy rápido, que llega a todas, quizá, primero que el defensor, porque bueno, es su característica, tiene mucha potencia, de arranque, no? Te saca, en dos metros, te saca la diferencia, y ahí, se arma para, para ejecutar, que bueno, tiene una patada, terrible, no? Silvio, velo, empateando, remites, analizando el partido, describiendo, las características, como jugador, de Maxi, Espinillo, 10 minutos, 52, de, el complemento, Argentina, se está quedando, por tercera vez, con la Copa Grand Prix, venía Japón, perdía la pelota, en el avance, por el sector derecho, sale Argentina, rápidamente, la pelota, para Jesús Merro, por el costado izquierdo, en el tercio, costado izquierdo, de ataque, está Argentina, Jesús domina la pelota, quiere meterse, dentro del área, la pide Deldo, le va a llegar la pelota, Deldo, Jesús se desprendió de la pelota, Deldo, ahora hace su trabajo, por el costado, Argentina, pierde el esférico, Panilla, otra vez, con el control del balón, Valentín, así es, Tomo Nari, Kuroda, es el que, acaba de salir, en Japón, el que, en su lugar, ingresó, Yusuki Sonove, tiro libre, corresponde, a la Argentina, está suelto, Merlos, Merlos, sí, Merlos, está suelto, Merlos, en el área, hay tiro libre, para la Argentina, solo está Merlos, por algún rebote, está desprotegido, tres hombres, en la barrera, uno detrás, de los tres hombres, japoneses, hay un cuarto, que es el número siete, es el jugador Tanaka, parado frente a la pelota, está, bueno, se va a ir Merlos, parado frente a la pelota, está, me parece que es Oviedo, y el otro es Deldo, se va, se va a Merlos, Valentín, así es, ahí lo vemos, salir a, repasamos, quién es el que ingresa, en su lugar, sí, sí, tranqui, tranqui, tiro libre, para la Argentina, le pregunto, algunas observaciones, a Luis Catañeda, sí, entra, Maxi, Espinillo, sí, Maxi, es correcto, entra, y bueno, ahí, Germán Márquez, al estar dentro del tercio, de guía, también él tiene la opción, de, de hacer un llamado, yo creo que, que Argentina, con, con el ingreso de Maxi, ahí con Paniza, van a intentar, es mantener el balón, y, y, y que marque, que el tiempo pase, que el tiempo pase, enfriar el partido, y bueno, pues, Argentina tiene el marcador a favor, y, y tiene que, que darle, manejo al, al balón, y hacer que, que ruede en su campo. Argentina prefirió tocar atrás, finalmente la pelota, la tiene ahora, por el costado izquierdo, está Deldo, amacándose ahora, finalmente la Paniza, que viene con el control del esférico, saludo, saludo grande, para los quemeros, del Sur Radio, para Silvina Díaz, gracias, por los comentarios, sumándose también, Gabriela, Calvete, Darío, Miguel, Omar, Paz, con los comentarios también, Rosa, Paniza, seguramente, familiar directo, mamá, hermana, tía, de Paniza, el número 8, de la selección argentina, bien, Argentina, por banda derecha, le espera Maxi, no le llega la pelota, Maxi, de frente al arco, termina siendo córner, para la Argentina, costado derecho, Argentina busca, el tercer gol, a 9 minutos 19, de que termina el partido, con las manos, acariciando y frotando ya, la Copa Grand Prix, en Japón, tiro de esquina, que ya se hace, viene, y retrocediendo, Deldo, bueno, esto es algo, que no lo habíamos visto, es Paniza, que viene tomando la pelota, desconcertándolo, los japoneses, ¿no? Eso Germán, era lo que te remarcaba, de la pelota parada, que hacía Paniza, iba a retroceder, hasta la mitad de la cancha, para ver si Japón, salía de su campo, y ahí lo viene haciendo, perdón por esta, perdón por esta, se venía Paniza, con dominio de pelota, y termina, quedando, en las manos, del arquero Sato, completa maletín, bueno, como te decía, Japón, no, no ha salido de su campo, todo el partido, pese al resultado, Maxi, por valla izquierda, avanzando, en tercio, ofensivo Maxi, probó el remate, entre los hombres japoneses, rebota la pelota, en Kagomura, en Tanaka, Maxi busca, Paniza ya la tiene, Paniza ya recupera, coge y retrocede, hacia el área, Paniza, traslada el balón, en el tercio defensivo, de izquierda a derecha, nuevamente, con indicaciones, le dicen a Paniza, que siga retrocediendo, que maneje la pelota, que haga salir a Japón, de su propio campo, un hombre de Japón, cirugano central, luego los otros tres, adelante, la pelota, para Dedo, Dedo ya la tiene, este gol de Maxi, me preparo para cantar, ahí Maxi, no pudo, llegar a tener ese balón, le pasaba por banda izquierda, ya defiende el número 3, el 3 es Sanaki, la pisa Sanaki, la manda afuera, y esto es, saque de banda, para la Argentina, que se realiza, cuando la pelota, superpone, la valla de un metro, un metro y treinta, lateral, para la Argentina, 2, Japón 0, a 7'57, que termine, que finalice, que pueda Argentina, cantar campeón en Japón, dejame decirte, que Paniza ingresó, muy bien en Argentina, maneja todos los hilos, que juega, del equipo, de Martín de Monte, ha ingresado, muy bien, ha controlado, la pelota, ha manejado, el balón, de uno a la otra, para Argentina, lo ha buscado, hablando, García, en alguna que otra oportunidad, también a Maxi, ambos delanteros, están muy abiertos, para intentar, generar ese tercer gol, que liquida el partida, muchas gracias, a cada uno, a cada una, que ha compartido, por Instagram, Maxi, remate, pasaba, raspando, no, el travesaño, no, el palo derecho, desasto, estuvo otra vez cerca, ya comienza a afilar, el cuchillo Maxi, quirúrgico Maxi, estuvo cerca del tercero, remate inadvertido, para muchos, no sé cómo hace, saca el pie, de pocos centímetros, ahí, fusilando el arco contrario, Maxi probó, estuvo cerca, Valentín, así es, otra vez Maxi, probando desde afuera, del área, una vez más, estuvo muy cerca, Argentina, pasó, rozando el palo derecho, del arquero exacto, tuvo, la oportunidad, de llevarse la pelota, un millón, siete minutos, treinta y seis, de este complemento, Silvio Velo, dice, cuando la maneja, la pelota, París, en mitad de campo, sí, ahí, este, la postal, ¿no?, teniendo la París, este, el partido para Argentina, está muy tranquilo, ya que a Japón, no se le cae una idea, ya que, teniendo en cuenta, que está perdiendo 2 a 0, por lo menos, de buscar, otra, otra suerte, ¿no?, pero bueno, a Argentina les conviene, y estamos, nos vamos, hacia el final del partido, con 2 a 0 arriba. Tanaka, en tercio defensivo, por el sector derecho, soltó esa pelota, Maxi, que va a llegar, Maxi, que la quiere, Maxi, que puede, Maxi, que la escuchó a ella, le dijo, vení, acá estoy yo, y Maxi fue, y Maxi sigue, porque se enamoró, y así está, para defender el número 13, Sasaki, atrás, Maxi, Trastabillo, detrás, un jugador japonés, también, cuando se, recuperaba Maxi, Paniza, recupera la pelota, para la Argentina, se viene Argentina, en el área japonesa, 6 minutos 33, de este, segundo tiempo, Maxi quiere prueba, y el disparo, se abre demasiado, termina por, el otro Anderbel, se acerca Argentina, al área japonesa, nuevamente, 6 minutos 17, dos jugadores sentidos, en el campo de juego, por eso mismo, se paraliza en 6 minutos 17, el complemento del partido, Daniel Iturria, lo escuchamos, como mencionó Silvio, hace un momento, a tener la pelota, quiere que Japón salga, de su campo, para poder aprovechar, no, ¿no? Claramente Maxi, la potencia que tiene, está, de afuera, para poder concretar, y, y seguir, sumando goles, veamos, estemos atentos, Luis, a ver si, se va a un jugador sentido, de Japón, o de Argentina, no, por ahora no, bueno, eso, fue un choque fuerte, el árbitro, les está dando el tiempo, para, para la recuperación, eh, ahí se ve, que Deldo, también, toma aire, en el piso, y bueno, una jugada, que partió, de, de un corte, un poco particular, personas con discapacidad visual, se tiró sobre el piso, y, cortó, y ahí, ahí, empieza la jugada, y bueno, esperemos que en este tiro libre, eh, sea un poco, eh, agresivo, el equipo argentino, que está muy cerca, al área. Le contamos, en la barrera de Japón, se adelanta, y hace una semibarrera, dos hombres de Argentina, Koki, parado, frente a la pelota, Espanice, y también está Deldo, Maxi, para apuntar, abre el juego, con Koki, viene Maxi, la pisa, Maxi desconcierta, va a apuntar, tiro, y afuera, la pelota, buena jugada, de Argentina, merecía terminar, en gol, Valentín. Si, tal cual, tal cual, tal cual, una jugada preparada, de Argentina, claramente, en el que, cortinaron todos, los jugadores, tanto Paniza, como Koki, como Adelto, los cortinaron todos, para que Espinillo, tenga la oportunidad, y ese hueco, para poder rematar, desde afuera del área, pasó, muy cerca, del ángulo izquierdo, del arquero Sato, otra vez Maxi, otra vez, está filoso, está con ganas, está con, con sed, de otro gol, poder concretarlo más, 6 minutos, Argentina, que lindo, que lindo, que lindo, está ganando, está acariciando, por tercera vez, la Copa Grand Prix, en Japón, el calor, incesante, los abalican, los japoneses, a sus jugadores, Argentina, le hace llegar, un calor, que les enfría, un poco el cuerpo, para que sigan, jugando, para que se sigan, regocijando, en ese calor, en ese frenesí, en donde la temperatura, se acerca, a ese calor familiar, en donde comienzan, a recordar, su niñez, cuando se acerca, un logro de este tipo, más allá, de no ser una Copa América, más allá, de no ser una Copa del Mundo, en la Copa Grand Prix, Argentina, otra vez presente, en la Copa Grand Prix, otra vez, cerca, Argentina, le gana, 2 a 0, a Japón, con dos goles, de Maxi, que todavía, tiene hambre de gol, Maxi, le está dando la victoria, corren todos, los jugadores argentinos, así lo vemos, al técnico, que lo refrigera, un poco, con los hielos, el técnico, de Monte, Adeldo, Argentina, 2, Japón, 0, Silvio Velo, el murciélago argentino, empateando, límite, cada vez más cerca, cada vez más cerca, del triunfo, la verdad que muy contento, las pelotas, haciendo todo el desgaste, Argentina, con la pelota, no teniendo la pelota, que Japón, prácticamente, no la quiere, y bueno, de esa manera, le habrá dicho, uno de los asistentes, a Maxi, dame la camiseta, no sé, pero bueno, Maxi también le contestó, los asistentes, no son de Francia, Luis, Valentín, no, no, no lo habré, ningún, sí, sí, no, sí, no, también, pues, cabe mencionar, que el, el público, no hay acceso al público, ambos banquillos, el, el cuerpo arbitral, también tienen tapabocas, y, bueno, una particularidad interesante, que, que Japón siempre le ha mostrado, que tienen intercomunicadores, tecnológicos, tanto el guía, como el, el, el entrenador nacional, ajá, buen dato, no lo había visto nunca, ya sirve, Daniel, nos contará también de su experiencia, si esto es común, en algunos equipos europeos, manejarse con este intercomunicador, entre el técnico, y el guía, que está detrás del arco, del equipo contrario, donde ataca, el respectivo equipo, Panizza con el control de la pelota, domina Argentina, 5 minutos 54, 53, 52, de levantar, por tercera vez la copa, Grand Prix, Argentina con Panizza, vendrá Argentina, por el costado izquierdo, vuelca ahora el esférico, Koki Padilla, por banda derecha, está con el esférico, Argentina, viene presionando, Japón, Japón que presiona, y otra vez, Argentina, y la pelota se abre, otra vez amenaza, el arco de Shasto, Argentina con Maxi, la pelota, que subió las líneas, ya finalizando, cuando restan menos de 5 minutos, se ve que, una orden técnica, hace que suban sus 4 hombres, en territorio argentino, a buscar algo, que de pronto, tuvo que ser más agresivo, el entrenador japonés, si quería lograr descontar, o igualar el marcador, creo que ya está muy tarde, para haber tomado esta decisión, Sasaki para Japón, para salir jugando, por parte a la derecha, está Sasaki, Koki para marcarlo, Paniza también, va y viene, con y sin el balón, Paniza se marca, de izquierda a derecha, ataca Japón, lo hace, por el tercio ofensivo, la pelota del número 10, allí estaba Juroda, ahora con la 11, atrás, entregó la pelota para Sasaki, la toma, ahora el número 7, están acá, ataca Japón, Argentina se repliega ahora, Paniza, no pudo, abroquilarse bien Argentina, sin embargo, la pelota va a ser, de, Deldo por el sector derecho, Argentina 2, Japón 0, gol de Maxi Pinillo, con los últimos disparos, de Pinillo, Argentina merece, marcar un gol más, allí viene el número 10, para Japón, en el área de Argentina, Kawamura, se aproxima a afrontar al arco, quiere el disparar, viene, jugador Paniza, se interponía Paniza, va Koki, poco y nada, Koki ha subido, pero esto es, una respuesta de Koki, ante la sugerencia del técnico de Monte, Daniel, así abre el juego Argentina, ya lo tengo a Daniel, va a defender Deldo, por el sector derecho, Deldo, se impone, en el costado derecho, del área de Argentina, Deldo, lo presiona, el número 11, Kuroda, soltó Deldo, viene de atrás, Kawamura, para quedarse con la pelota, Deldo pone su pierna, hace girar a la sonora, Kogamura, Maxi, auxilia Deldo, se queda Japón con la pelota, le va a quedar a Tanaka, la pocha, así viene Tanaka, el número 11, ahora controla Kuroda, atrás la pelota para el número 3, Sasaka, Sasaka, ponía la pierna fuerte, Maxi, tiro libre para Japón, 2 minutos 40, comenta Valentín Cabrera, la tercera falta, la tercera falta de Maxi, Antonio, es pinucho, el goleador, de Argentina, que además, recordemos que, tiene una brilla, que, se consumió, en este primer tiempo, queda tirado, sentido, número 3, Sasaki, el capitán de, de Japón, ya casi, ya casi, 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 se termina este partido, quedan 2 minutos 40, de juego, Argentina fue mucho más que Japón, Japón no logró, generar esas situaciones, que ya, con el, con el tiempo ya, casi, consumado, merecía, así que, Argentina, que lo vean 2 a 0, está muy cerca de hablar nuevamente. Silvio Velo, 2 minutos 40, ¿cuántas cosas se puede hacer? Y, bueno, teniendo en cuenta, que Argentina, ganó un Grand Prix, en, en 30 segundos, bueno, quedan 2 minutos, ¿no? Pero, pero esto parece, parece tan lejos, que, que bueno, que Argentina, prácticamente, se va a llevar, el tercer, Grand Prix, ¿no? Lo dijo Silvio Velo, también con el aporte, Daniel Iturria, Murciélagos, que hoy, están jugando, empateando límites, haciéndole el aguante a sus compañeros, que están ganando, en Japón, 2 a 0, ante el local, 2 minutos 28, pero esta mitad de campo de juego, la domina el 10, japonés, la lleva a la pelota, ahora por la izquierda, en avance para Japón, pisando terreno argentino, nuevamente Japón con la pelota, el número 10, Kagomura, maneja, controla, Koki Padilla, que se acerca, le va a quedar a, el jugador Paniza la pelota, viene Paniza, Maxi, en el lateral, paralelo a la corrida, Paniza la pide la pelota, Paniza maneja la pelota, a mitad de campo, sector derecho, en ataque para la Argentina, Argentina, está ganando Argentina, 1'58, 1'57, le queda al partido, ataca Japón, Koki, se interpone, saca la pelota, en el fondo de Japón, está el esférico, va a presionar Maxi Penillo, va a sacar el arquero Sato, 1'40, el partido, hay una infracción, el partido se detiene, sí, escucho, partidazo de Paniza, había ingresado, no ha salido más, porque está haciendo un partido, tremendo, desgastante, se tira el piso, la recuperó, le hicieron más falta, se ha corrido todo el jugador argentino. Comenta Luis Castañeda, también con sus apreciaciones. No, inteligente, desde que me sumó, a lo dicho por Valentín, ha dado el manejo del balón, cuando hay que enfriar, el partido lo ha hecho, es transitorio, y bueno, ya vemos que, que se está, finalizando el partido, y lástima que, que Argentina no pueda sumar, un gol más, Matzi, porque, se lo, se lo ha merecido, y bueno, ya, puedo decir, que la figura del partido, es Matzi, por, dos goles, un doble, en una final, que le puede dar el título a Argentina. Aguarde, aguarde, le queda un minuto, 16, uno deseoso, de que puede entrar un Jesús Merlo, uno deseoso, de que Oviedo, Paniza, pueda marcar, cuánto, ganarían, de confianza, no, si convierte en un gol, alguno de estos juveniles, de Argentina, un minuto, dos, un minuto, le queda el partido, va a terminar, Paniza, en mitad de campo de juego, así está Paniza, Paniza con el control el esférico, va tomando confianza, y eso, para eso lo llevó, el técnico, de monte, para ganar confianza, adelante la pelota, para Pereira, se le va a ir, Pereira la pelota, habrá salida, desde el fondo, para Japón, 44, 43, 42 segundos, se queda al partido, ahora un poco menos, en el fondo de Argentina, está Paniza, saca la pelota, pelota que va a llegar, a mitad de campo, Pereira la espera, no, le dicen, no te vayas, quedate en el medio, ya vendrá la pelota vos, la toca atrás Tanaka, saca Sato, se va a ir el partido, va a dominar, retrocede Deldo, la busca Deldo, soltó adelante la pelota, se viene Japón, la muralla, no es China, sino Argentina, le impide Japón, llegar al tercio defensivo, de Argentina, otra vez, viene Japón, allí está, Juagamura, Juagamura, Mura, y toma la pelota, ahora Germán Munez, saca arriba para Brian Pereira, se viene Brian, se viene Brian, va a pisar en el área, se le fue la cancha, sale del arco, Sato, 3, 2, 1, cero, ha terminado el partido, ha ganado Argentina, campeón Argentina, toda esa alegría, Parísa de Cucrilla, ahora se levanta, se saca el antifal, se abraza con Deldo, Lomero también, por allí, anda, melodeando Espinillo, abrazándose con todos los que vengan, no importa si son ponjas o si son nuestros, allí está Argentina, con alegría inmensa, otra vez quedándose con esta copa, con el torneo Grand Prix, Argentina es un brazo abierto de alegría en el suelo japonés, Argentina es fiesta, en una ola de amargura, en una ola de tristeza, por esta basura de pandemia, Argentina es fiesta, Argentina es alegría, Argentina le lleva esta sonrisa, esta felicidad a todos ustedes, a través de Pateando Límites, con la gran intervención de Silvio Velo, con la gran intervención de Daniel Iturria, en este triunfo colosal de Argentina, que solo ha empatado, en este ida y vuelta con Japón, que ha tenido revancha, que se ha visto nuevamente con Japón, que ha cantado dos, con dos goles de Maxi Espinillo, ha cantado Victoria, se ha quedado con ella, se ha quedado, como siempre, enamorado de ella, de la Sonora, pero esta vez, para traerla, decirle, chiquita, son nuestra, a la Copa del Torreo Grand Prix, Argentina 2, Japón no pudo, Argentina sí, por tercera vez, le ha ganado, sí, ha ganado esta Copa, le ha ganado Japón, y de alguna manera, precalienta, los Juegos Paralímpicos, los murciélagos dicen, acá estoy, acá quiero volar alto, se vienen en agosto del 24, el 5 de septiembre, los Juegos Paralímpicos, y los abrazos, los abrazos en Japón, siguen siendo muchos, y nosotros, le llevamos nuestros abrazos, a todos los murciélagos, que están en el campo, Argentina 2, Japón 0, comenta Valentín Cabrera, la victoria, y el campeón, porque Argentina, le ha ganado, a Japón 2 a 0, y le ha ganado 2 a 0, porque ha jugado más, se lo ha merecido, porque ha generado más, se lo ha ganado, también, porque Argentina, desde el minuto 1, salió a buscar, el resultado, este, que no se le había dado, en el partido anterior, ante Japón, ahora sí se lo pudo dar, con dos golazos, de Maximiliano, Espirillo, en la primera etapa, que Argentina, no se quedó, solamente con esos dos goles, sino que, además, fue a buscar un tercero, constantemente, Japón, intentó cuidar, el resultado, del 0 a 0, la distancia mínima, también, trató de cuidarla, intentando generar, alguna chance, de contraataque, Argentina, se puso dos a cero, rápidamente, Japón, recién faltando, cuatro minutos, salió a buscar el resultado, ya algo, muy tardío, Argentina, también, tuvo, esa, ese ingreso, de Paniza, que, que le dio, otro, otra calma, también, a la selección, que supo manejar, muy bien, el balón, una Argentina, que estuvo a la altura, del título, que, acaba de salir, campeón invicta, una vez más, defendiendo, este título, una vez más, lográndolo, Argentina, merecido, campeón del torneo, y Japón, un merecido, segundo puesto, porque, Japón, con un arquero, que, podemos decir, que se ha lucido, en casi toda la competencia, sobre todo, en los partidos, contra Argentina, así que, yo creo que, es merecido, tanto, el resultado, de Argentina, campeón, como el segundo puesto, de Japón. 2.40 de la noche, 2.40 de la noche, porque se vienen los festejos, se viene la Copa para la Argentina, se viene Daniel y Turria, en el comentario, en la reflexión, y pegadito, Silvio Oelo, en este campeón, de Argentina 2, Japón 0, Daniel y Silvio, adelante. No, ya es una realidad, la verdad que, muy feliz, por este logro, porque, más a menos, estemos de este lado, la verdad que, lo que vivimos, el día a día, concentración, tras concentración, es algo único, con cada uno, de los compañeros, que nos están representando, en este momento, la verdad que, muy contento, por este logro, porque ya es una realidad, que seamos, seamos campeones, que se traiga la Copa Argentina, que, que ellos, con todo el sacrificio, el trabajo, que han dejado, dentro, dentro de la cancha, desde el partido, uno, hasta la final, la verdad que, es para aplaudirlos, nos sacamos el sombrero, eh, así que, bueno, ahora, queda, queda disfrutar, la verdad que, más ellos, así que, y, y bueno, contento, más que, más que todo, palabra de, de agradecimiento, con ustedes, con nuestra selección, con nuestros compañeros, que siempre, hacen lo posible, para que, dejar en alto, en cada momento, a la selección argentina. Bueno, como dice Dani, este, impresionante, impresionante, re contento, esto, prácticamente, es de todos, ¿no? De todos nosotros, que, que entrenamos todo el año, para esto, justamente, después, en la lista, van 10, pero, los que quedan acá, obviamente, hicimos todo el trabajo del año, para, para sumar, y bueno, la verdad que, yo me siento también campeón, como se siente Dani, como se siente, los chicos que están, ahora, ahí en la cancha, festejando, la verdad que, que muy contento, ¿no? Y yendo, es más al comentario, bueno, creo que Argentina fue campeón, porque justamente, jugó como un campeón, que empezó el partido, hasta que terminó, buscando, siempre, el arco rival, ya lo, en el primer tiempo, marcando dos tantos, eso le garantizó a, bueno, a jugar más tranquilo, Japón, la verdad que, este, perdió, porque justamente, no tuvo rebeldía, no tuvo corazón, no tuvo amor propio, no tuvo orgullo, ¿no? de decir, voy perdiendo, bueno, perdido por perdido, vamos a buscar, una, una mejor suerte, ¿no? Así que, lo tuvimos a Mulek, ahí como espectador de lujo, a Koki, Koki, este, muy tranquilo, también, prácticamente, no, 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 incursionó en, en la zona ofensiva, este, eso significa que estuvo muy tranquilo ahí, que no se necesitó de su empuje, Marcelo Paniza, bueno, la verdad que fue algo impresionante, como jugó el segundo tiempo, de lo que, de él, que tuvo la oportunidad de entrar, ya no, no, no pudo, teniendo la pelota, manejando los tiempos, y bueno, la entrega de, de Deldo, de Angelito, la verdad que, impresionante, impresionante, no siempre, Angelito, la verdad que eso no, no me sorprende, es un jugador muy regular, uno de los mejores jugadores del mundo, tanto con, con Coque ahí en la defensa, bueno, Fede también, la rompió cuando estuvo en el primer tiempo, sorprendiendo al último, con, con su remate, que casi, mete el tercero, la verdad que, hubiese sido hermoso también, y bueno, Maxi creo que, que como decía por ahí, uno de los compañeros, creo que fue, la figura, ¿no? la figura, porque bueno, metió los dos goles, aparte fue el, el jugador más incisivo ahí, rematando todo el tiempo, todo el tiempo generando, todo el tiempo preocupando, a la defensa, y poniéndosela en el hombro, él solo prácticamente, a, a toda la defensa japonesa, y, y la verdad que, nada, muy contento, muy contento, por este, nuevo, objetivo, objetivo cumplido, y bueno, esperando, muy ansioso, a los compañeros que lleguen a, a Buenos Aires, para poder festejar todos juntos. La palabra de Daniel Iturria, primero, acaba de opinar, Silvio Velo, jugador de la selección argentina, de fútbol para ciegos, de la Celeste y Blanca, que mejor que ellos, para describir, para graficarles, la emoción, de lo que ha sido, este partido, la verdad que uno, es el agradecido, que uno, o nosotros, hemos aprendido, muchísimo, en estos partidos, transmitiendo a la Argentina, en la Copa Gran Prix, ha sido un aprendizaje, seguramente mutuo, pero, nos queda a nosotros, una deuda pendiente, que, que, que poder brindarles, de lo que, muchos nos entregaron ustedes, tanto, Daniel, como Silvio, nos queda esa deuda, porque todo lo que podamos hacer, la verdad, siempre es menos, pero lo decimos humildemente, porque, desde su lugar, y decían en un tramo del partido, en otro encuentro, ustedes, han sido nuestros guías, para llevarle, al público, transmisión, de este fútbol, tan hermoso, como es el fútbol para ciegos, en donde, uno acostumbrado, culturalmente, a ver el fútbol convencional, cuesta deshacerse, hasta de vocablos, de latiguillos, de esmerarse, por hacer, un fútbol bien descriptivo, así que, muchísimas, muchísimas gracias, Daniel y Silvio, pero no se vayan, eh, que todavía queda minuto para la fiesta, se viene la copa de Argentina, se viene la copa, y contame ahora, paso, por Colombia, para saludarlo a él, en lo que nos queda, ya últimos minutos, 2.46 de la noche, en Argentina, 2.46 de la tarde, en Japón, le pregunto, en Colombia, siendo parte, de esta gran transmisión, también, por supuesto, agradecerle, a Valentín Cabrera, recién, con el comentario, dando cuenta, de por qué Argentina, ganaba, esta copa, y por qué ha ganado, este partido, tanto a Valentín, como a Luis, de su Colombia natal, agradecimiento enorme, Luis, contanos ahora, tu observación, tus apreciaciones, de este partido, de esta final, de este campeonato, logrado por Argentina, Sí, sí, y sí, Germán, tricampeón, el tricampeonato, para Argentina, estamos, no solamente, contentos, con Argentina, sino, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, porque este triunfo, es del fútbol, suramericano, ahí se demuestra, que el mejor fútbol, está aquí, en América, qué alegría, ver que, desde sus inicios, el fútbol argentino, en el Instituto Román Rosel, ver que, en ese primer campeón, de América, Argentina, en 1999, en Río de Janeiro, con la, en el 2002, en cabeza de Silvio Velo, de la, la gran, leyenda, del, fútbol, ciegos argentino, ver, campeón de América, nuevamente, Argentina, en el 2005, en Brasil, campeón del mundo, en Buenos Aires, en el 2006, campeón, de la, de los juegos, mundiales, ITSA, en Corea del Sur, en el 2015, campeón de, la Copa América, en Chile, 2017, se suma, se suma, a este, tricampeonato, de la Copa Grand Prix, que se disputó, en Tokio, Japón, las tres ediciones, se las ha llevado, la República de Argentina, celebra, Murciélago, celébralo Argentina, celébralo América, estamos muy contentos, porque, si bien, Argentina, desde su inicio, ha sido, potencia mundial, lo demostró, en esta, tercera edición, estando por encima, de selecciones, como, la francesa, la tailandesa, la española, igualó con la japonesa, pero, hoy, demostró, Argentina, que es mejor, Argentina, que se lleva, esa medalla dorada, Argentina, es oro, es oro, hoy, lo podemos decir, es oro, en Tokio, y esperamos, y anhelamos, el pueblo americano, que nos traigan, una medalla más, al pueblo, suramericano, de los próximos juegos, paralímpicos, Germán, ¡fuá! Diría un amigo cordobés, ¡fuá! Todo eso, sí, todo eso, han ganado, los murciélagos, todo eso, los enarbola, de pie a cabeza, todo eso, representan, todo eso, ¿son conscientes, de todo eso, Silvio, de lo que son? Sí, muchas veces, escapan a eso, nosotros trabajamos, para, obviamente, para, para lo mejor, para, cada torneo, nos ponemos como objetivo, y trabajamos, en, en esa, en esa meta, ¿no? Así que, bueno, la verdad que, que, culminando este, este campeonato, bueno, este, alzándonos con, con la victoria, con este trofeo, con esta medalla, la verdad que, termina, esta etapa, y, bueno, siempre, obviamente, el, el foco está puesto, en Tokio 2021, y esa medalla, de oro, que, que la necesitamos, la queremos, tenemos de plata, tenemos de bronce, y queremos, esa de, de, de oro, que, que realmente, es la que nos falta, ¿no? Y, tenemos, ese sueño, ese desafío, y, seguramente, vamos a dejar todo, como lo dejamos ahora, para, para traerle al pueblo argentino, esa, esa alegría, ¿no? Como, como, los muchachos, han traído ahora, a este país, ¿no? La verdad que, seguramente, hay mucha gente, que está contenta por esto, y, y se olvida, aunque sea por un ratito, eh, esta pandemia, que, que nos está atravesando a todos, ¿no? La palabra de Silvio Velo, Silvio, preguntarte, antes de ir, y de seguir tocando, mientras se está hablando, una de las autoridades, Satoshi Suzuki, eh, en la, en la ceremonia, final, el broche final, de este torneo, Grand Prix, preguntarte, Silvio, contándole a la gente, brevemente, fuiste parte también, te conozco, te pregunto ahora, nunca te hice esta pregunta, fuiste parte de, de, del inicio de ese fútbol, en donde, empezaba a mutar un poco, iba moldándose, viendo de qué manera, eh, podía seguir progresando, de ese fútbol de once convencional, en donde todo era distante, achicarse un poco, hasta terminar siendo, el fútbol cinco? Sí, totalmente, totalmente, viví todas las etapas, yo estoy en, en los murciélagos del año noventa y uno, que soy, el, bueno, uno de los, va, el único que quedó, ¿no?, de la historia, este, siendo el capitán, ya hace treinta años, cuando, que va, todo esto, y viví todas las etapas, ¿no?, de cuando, realmente no éramos nadie, y, y a fuerza del resultado, lo fuimos metiendo en el corazón, y en, y en el, y en la cabeza de, de cada uno de los argentinos, eh, rompiendo mitos, rompiendo barreras, y la verdad que, nada, todo, una alegría enorme, el hecho de haber podido, este, permanecer tantos años, en este equipo, ¿no?, la verdad que es algo maravilloso, y, por eso hoy, estoy tan contento de, de disfrutar esto, ¿no?, porque bueno, que hermoso, está en la cancha, pero, a uno, esto, me pongo los zapatos de los muchachos, y sé, sé lo que dejaron, porque lo vivo todo el tiempo, seguro, la entrega que tuvieron, y, y bueno, ahí estamos disfrutándolo. La verdad, nos llena de emoción, escucharte Silvio, y, y a su vez te pregunto, casi, no, no te voy a liberar, pero lo tenemos a Daniel Iturria, que también es un gusto, poder escucharlo, eh, ¿te ha tocado que, que en estos casos, de estos chicos, los juveniles, se acerquen, te pidan consejos, ellos mismos, eh, de alguna manera u otra, haciendo referencia, que, que fue, fueron ustedes, esa primera camada, que, de alguna manera, los acercó a ellos, al fútbol para siglos? Y yo me acerco que sí, hay muchos de estos chicos, que vienen de, de la escuela de los murcielaguitos, así que sí, este, obviamente todo el tiempo, hoy por hoy, somos compañeros, ¿no?, tanto como de Jesús, como de Nacho, como de Brian, bueno, este, la verdad que, es un placer compartir eso con ellos, muchos tienen la edad de mis hijos, ¿no?, y sin embargo, dentro de la cancha, o dentro del equipo, uno trata de ser uno más, por más logro que tenga, por más pergaminos, por más victoria que haya tenido, que uno tenga en los hombros, a la hora de estar en el equipo, somos uno más, ¿no?, por más que uno sea el capitán, y todo eso, uno lo que trata de, de, de demostrarle, que con trabajo, que con esfuerzo, todo se puede lograr, y bueno, que uno tiene que, que pregonar con eso, ¿no?, pregonar con el ejemplo, para que los más jóvenes, se sumen a eso, y bueno, cada uno que, que se suma, se sume a, no, que se suma al equipo, siempre respira ese espíritu, ¿no?, que se vive, solamente cuando se está ahí, con los murciélagos, ese espíritu de entrega, ese espíritu, de no dar, nada, por, por, por terminado, y que se puede ganar, hasta en el último segundo, como ha quedado, demostrado un montón de veces, ¿no?, así que, nada, este, sí, totalmente, uno vive, este, para, para el deporte, y obviamente, que estos chicos, hoy por hoy, estén, en estos juegos, que sean campeones, no es casualidad. La palabra, de Silvio Velo, Daniel Iturria, en este cambio, que, que hizo, en plena pandemia, dice, su Córdoba natal, a Santa Fe, para empezar a entrenar, en el equipo de los Búhos, representando a la provincia de Santa Fe, en la Liga Argentina, de Fútbol para Ciegos, bueno, que, ha sido un estímulo, para usted, me imagino, este cambio, de tierra, de su tierra natal, a Santa Fe, pero que también, buscando ese estímulo extra, de seguir brindándose, enteramente, para la Argentina, me imagino. Sí, siempre, siempre esa actitud, Germán, la verdad que, más allá de donde, uno viva, siempre, el enfoque, está ahí, vive, como dijo Silvio, uno vive para el deporte, vive para, para dejar, trabajar, y dejar, en lo más alto, Argentina, la verdad que, más allá, de donde uno viva, ¿no? Seguro. Ahí, sumándome, a la experiencia de Silvio, yo me acuerdo, que, en el año, 2010, mi primera convocatoria, con la selección mayor, me acuerdo, patente, claramente, un consejo de Silvio, que, yo estaba jugando, y me dice, vení, acércate, y cuando voy, me dice, en el oído, tenela un poco más, no la soltes, y bueno, esas cosas, que lindo, uno, uno se acuerda, ¿no? Y, y, el referente, actual, y en ese momento, la verdad que, estaba en, en un excelente nivel, la verdad que, yo creo que, tanto como a mí, y a los chicos que están ahí, en Japón, sirve, como, como inspiración, sirve como para, para seguir trabajando, y profesionalizarlo más, el deporte. Seguro que sí, permitime Daniel, te interrumpo, le van a hacer el entrego de un premio, a Maxi Espinillo, mitad de campo, seguramente, tiene que ver, con el premio, un goleador, goleador del campeonato, la figura, en todo caso, del torneo, Grand Prix, a Maxi Espinillo, con el símbolo, de, este torneo, ¿no? del torneo, Grand Prix, autoridad, seguramente, de alguna empresa, o de la propia Federación de Fútbol Paraciego, de Japón, acompañado por Germán Mulek, levanta, esa distinción, Maxi Espinillo, aplauden todos los jugadores de Argentina, en la premiación, por supuesto, para el tercer cuarto, el tercer premio, puesto, no recuerdo quién ha salido, en tercer lugar, ya Valentín me dice, o Luis. España, 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 es el, la nación que se llevó, el tercer lugar, es España, y bueno, ahí veíamos que, David Sheridan, el delegado de ITSA, para este evento, está haciendo entrega de, de, el goleador, a Maximiliano Espinillo, Sí señor, y también a Germán Mulek, ¿no? Entregándole premio, porque, vaya menos vencida, ¿será algo de esto? Es correcto, sí, eh, se estuvo disputando, hasta esta final, la vaya menos vencida, entre Argentina, contra Japón, y se la llevó, Argentina, por, anotarle, estos dos, este doblete, en los, que bueno, cumplió la, la cábala, de tener el pelo, pintado de color verde, bueno, que no se lo saque más, ¿no? Eh, fue con el verde, Valentín, que, que convirtió más tanto, o no? Sí, sí, fue con, con el color verde, que hizo los cuatro goles, en el partido, contra Tailandia, ¿no? Mira, qué bien, a usted le pidió, Tailandia, dejó por ver, eh, perdió, 0-1 con España, hace unas horas, eh, por el tercer lugar, con el vuelo de la Corte Padrío, para España. La ceremonia, le contamos a la gente, que continúa, nosotros también, no queremos, cargarlos demasiado, a ellos, demasiado tiempo, a Silvio, Velo, y a Daniel Iturria, eh, digo esto, a razón de que seguramente, tendrán sus obligaciones, en el día de mañana, se retarda un poquito, se retrasa un poquito, la prevención, para la Argentina, ustedes disponen de su tiempo, muchachos, tranquilos, han cumplido congreses, de todas formas, más allá, de no ser un día laborable, para muchos, para otros, sí, mañana, sábado, eh, insisto, no queremos ser, eh, cargar más tiempo sobre ustedes, manejen tranquilo, el aire, el tiempo suyo, hasta donde ustedes dispongan. Tranquilo, Germán, este, uno es en la cancha, como es en la vida, así que, no voy a dejar, ahora, no, vamos a ir a la final. Está bien, está bien, cosa, no lo podía decir por interna, y bueno, de alguna manera, eh, afectuosa, si se quiere, y, y cordial, quise transmitirle, lo que corresponde, no, eh, así que, bueno, gracias Silvio, eh, Daniel, usted, creo que tiene un picadito, ahora, no, también coincide con Silvio, vamos a estar hasta el final. Bueno, no sé, una leyenda, un cuento, están contando en Japón, se retrasa un poquito, pero bueno, aprovechamos estos minutos, hasta que se venga la Copa, a Grand Prix, eh, y le pregunto, cuando, torneo de este tipo, no sé la Copa América Silvio, pero torneo de este tipo, la Copa termina quedando para la Argentina, es una historia similar a la Copa Mundial, de fútbol convencional, la tercera vez consecutiva, se la queda el equipo, cosa que no ha pasado hasta el momento, eh, en el fútbol convencional, en el fútbol mundial, pero esta, este torneo, eh, la Copa debe retornar luego, eh, cómo se maneja esta situación, en similitud, por ejemplo, con la Copa América, que Argentina la ganó ya en más de dos ocasiones. No, las Copas quedan, quedan en los países, eso pasa en el fútbol convencional. Claro, claro. Un paraseo, este, no, no vuelve a pasar, cada, cada, cada nueva edición, son, obviamente, nuevos trofeos, que se ponen en juego, y, o sea, eso queda, ya, esas, esas Copas quedan en la vitrina de, bueno, de FADEC, ¿no? De la Federación Argentina de Deportes Paracío. claro, 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 bien, Daniel, usted ha tenido oportunidad de jugar Copa América, si no, ¿me equivoco? No, no, Copa América hasta ahora no, Germán. Claro, la última fue en Brasil, no, en Chile, ¿no? o en Brasil fue la última, Silvio? No recuerdo bien. La última fue, a ver, en Chile, Chile, 2017, 2017, que fue, bueno, que Argentina se pudo, cristal campeón, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Che, estoy viendo algo muy injusto, no puede ser, los japoneses están recibiendo un premio como si fuera un cristal, un mini trofeo de cristal, y a lo nuestro le dieron un cuadrito, ¿cómo es eso? A ver, Valentín, y Luis, no, pregunto, seguramente esto responde a la premiación que debe hacer cada uno de los sponsors, me imagino, Valentín, Luis. Bueno, hace un momento le entregaron al número 7, creo, un mini trofeo tipo cristal, ¿no? Ahora le están entregando al número 7 un cuadrito, una distinción similar a la de Maxi Espinillo. ¿Lo tengo, Valentín? Lo tengo, Luis, desde Colombia. Sí, así es correcto, les están haciendo la entrega de un trofeo tipo cristal, y bueno, es un reconocimiento para los jugadores japoneses, que también, pues, un gran rival en esta final, la primera vez que llega, y bueno, un digno finalista, estuvo, pues, por encima de la selección francesa, la selección española, que sobre el papel todos pensábamos que la final iba a ser una España argentina, por su historia, por sus resultados, y bueno, hoy Japón dio esa sorpresa. Vuelve Maxi Espinillo, claro, dijo, no puedo quedarme con esto solamente, ¿metí cuánto? ¿metió 6 goles? 4, 5, 6, 7, ¿no? 6, 6, 6 goles, bueno, ahora sí, Maxi va, busca el cheque, no, este le dice, este te lo manda Juan, eh, Francisco, no, es de oro, ahí, ahí le entregan, seguramente uno puede, intuye que uno, el primero, puede ser al mejor jugador, o al goleador, y el que le acaban de entregar al mejor jugador del torneo, no sé cómo simplificarlo, pero tiene un significado distinto cada uno de estos, de estas distinciones, ¿no? que en este último, es el logo del torneo, eh, completamente dorado, ahí está, es dorado, vale, se ve visualmente, eh, es, es un cuadro, y, y Germán se refiere al color dorado, en cuanto al logo del evento oficial, bien, hagan de cuenta que es un pentágono, ¿verdad? Muy bien, muy bien, usted lo dijo, siga, la figura geométrica es un pentágono, eh, oficialmente, tiene los colores verde, azul, rojo, amarillo, y esta, última distinción, eh, viene en color dorado. ahora, la prevención para el número 10 de Japón, acompaña a Sato, el arquero, al número 10, al jugador Kagomura, seguramente como referente, del equipo japonés, le hace la entrega de, de una medalla, sigue respetando, digamos, la distancia protocolar, de un hombre de Japón, que les marca hasta cierto punto, acercarle el premio, eh, bueno, la medalla se la dan en la mano, al Kagomura, y un diploma también para Kagomura, distinción para, el jugador de, el equipo japonés, que recibe la medalla, y el diploma, bueno, que se venga la copa, muchachos, vamos, 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 a festejar, a festejar, me imagino, toda la familia, de ustedes, prendida todavía, tanto de Silvio, como de, de Daniel, y Turria, y la de todos los jugadores, de los murciélagos, agradecerle nuevamente, a cada uno, que, que se ha sumado, eh, la verdad, estamos muy contentos, mucha gente, en la, en la fanpage, eh, y no quiero olvidarme, de mandarle nuevamente, nuestros saludos, a Matías Rivera, eh, nuestro director, que está transitando, eh, el coronavirus, y pedimos, rogamos, que, que todo vaya bien, todo se encamine, que prontamente, pueda recuperarse, sabemos que, no ha estado pasando, un buen, viernes, esperemos que esto, esta situación, sea esquiva, que, pueda recuperarse pronto, eh, así que, toda la fuerza, Matías, para vos, y, y esta transmisión, también dedicada para vos, tampoco quiero olvidarme, de Matías, eh, solo, no, no quiero solo, eh, solamente nombrar a Matías, también hay mucha gente, que hizo posible esto, Mecai Lamansi, gran equipo, de, de, patiendo límites, mandarle saludos, que, cumplió años, nuestra loba, de la selección argentina, de, vas, que, en silla de ruedas, en el día de ayer, feliz cumpleaños, Florencia, a todo el equipo, a, a Alberto Funes, a Diego Rao, Manuel Pollora, a todo el equipo, de patiando límites, ahora si, se viene la copa, Maxis Pinillo, va a recibir la copa, el diploma, para la Argentina, la copa, para la Argentina, está Deldo, como capitán, para recibir la copa, va a alzar la copa Argentina, otra copa más, para la Argentina, los murciélagos, vuelan alto, en Japón, Deldo, el capitán argentino, con la dos, con la medalla, en el pecho, espero que reparta las otras, así, está Deldo, Deldo, en mitad de campo, recibiendo la copa, para la Argentina, gran título, merecedor, desde el primer partido, ganándole a Francia, 1 a 0, 4 a 3, con Tailandia, en el segundo partido, 0 a 0, con Japón, en el tercer encuentro, y en el cuarto, con España, 1 a 0, y ahora, en la final, viéndose nuevamente, con Japón, 2 a 0, con goles, de Maxi Espinillo, Deldo la tiene, no sé si la va a dejar, la va a compartir, claro, la lleva, para que ellos también, la acaricien a la copa, cuánto daría, si se podría tomar, desde la misma jarra, así levantando, coquipadilla, la copa, para la Argentina, 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 Argentina canta, la victoria, y el título, reparten un rato, cada uno, no la copa, esta vez, la tiene a Carly, bien pegadito, la valla, claro, nos pueden hacer, la ronda, la vuelta olímpica, queda marchita, pero florecen, las ilusiones, las ganas, de seguir, viviendo, me imagino, la vuelta, al hotel, por más, protocolo que haya, se va a festejar, ¿Cómo es un festejo, con un título así, Silvio, Daniel? Sí, bueno, es muy lindo, obviamente, es muy emotivo, obviamente, se festeja, porque bueno, obviamente, cuesta, cuesta mucho, lograrlo, entonces, una vez que se, que se puede lograr, hay que festejarlo, ¿no? Hoy, por hoy, lamentablemente, por el tema de la pandemia, obviamente, no, no se va a poder festejar, porque bueno, ya el protocolo, es muy estricto, por lo que estoy hablando, con los chicos, fueron todo el tiempo, muy, muy, con el protocolo, a full, ¿no? Entonces, tenían vigilancia, las 24 horas, sí, más que vigilancia, todo el tiempo, muy estricto, por ejemplo, para decirle algo, el hotel salía, por el estacionamiento, para no, no saldría hoy, para no juntarse, con la gente, todo el tiempo, con barbijo, si sopaban, todos los días, así que con eso, te doy la pauta, la descripción, sí, 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 muy riguroso, y con la comida, sí, comían en el mismo hotel, sí, sí, pero, todos tenían un horario distinto, todos tenían un mismo, un comedor, para cada equipo, y con la distancia adecuada, Silvio, metiéndonos ya, en lo que se viene, ¿no? uno ve el fútbol para ciegos, que ha crecido muchísimo, muchísimo, yo digo que, que ustedes se enarbolan, como lo enarbolan también, el basque en silla de ruedas, como tantas otras disciplinas, que ustedes han contagiado, ese espíritu que se ha ramificado, en toda la república argentina, y en esto, que ha sido, el crecimiento del fútbol para ciegos, le ha permitido a ellas, a las murciélagas, a tantas chicas, que hacían otra actividad, en relación a su discapacidad visual, pero que, han encontrado, por parentesco, por una cuestión familiar, de que el fútbol vive, se siente, en sus respectivos hogares, han volcado, esa pasión, en lo práctico, ¿no? en meterse en el club, en las guerreras de Córdoba, en las romanas, en el club, de Román Rosel, en Buenos Aires, ya han formado, su selección, con Darío Lencina, como técnico, en el fútbol para ciegos, bueno, digo, tienes que ver, seguramente vos, en tu recorrido, en tu carrera, por haber contagiado, por representar al fútbol, y la pregunta es directamente, ¿cómo ves, concretamente, al fútbol, para chicas, ¿no? para ciegas, en nuestro país. Sí, sí, la verdad que, es una alegría enorme, que las chicas, estén incursionando, que estén jugando, porque bueno, sabemos que, más allá de que veamos, o no, el deporte número uno, en el país, y en el mundo, es el fútbol, y las chicas, ¿por qué van a quedar afuera, si, tanto como hombres y mujeres, tenemos la pasión, por la redonda, entonces, disfrutarlo más, esto recién empieza, y, creo que, en tres equipos, tendría que haber mucho más, o tendría que haber alguno más, o sea, lo importante, que sigan sumando, que sigan, que sigan buscando, bueno, este deporte, que es tan lindo, ¿no? Tanto como para nosotros, y para las chicas también, obviamente, y ahí con, con Darío, la encina, bueno, el histórico arquero de los Murciélagos, ahí comandando, comandando esta selección, que creo que próximamente, tiene una oportunidad, de representar al país, ahí con las chicas, desearles lo mejor, y todo el apoyo, ¿no? Creo que, que se lo merecen, y así como alguna vez, nos tocó a nosotros, arrancar también, que esto sea un puntapié, bueno, muy, muy, auspicioso, y que cuentan, obviamente, con todo el apoyo, de los Murciélagos. Y uno habla del fútbol para ciegos, y acabas, de hacer referencia, por la pregunta que te hacía, el fútbol para ciegas, y lo tocó, ahí, directo, a Darío Leturria, en el corazón, porque su señora, también, es, una jugadora, ¿no? Una, Murciélaga, digo, va a ser difícil, que, que sortea el fútbol, en su vida, su nena, Daniel. Sí, totalmente, Germán, totalmente, la verdad que, desde que, se, se empezó a conformar, el equipo femenino, de fútbol para ciegas, la verdad que, he visto a muchas chicas, interesadas, y ahí, apoyando, en lo que dice, Silvio, así como está, para, para hombres, también, me gustó mucho, que se abra, para las mujeres, por el motivo, que hay muchas mujeres, que le gusta, que le gusta el deporte, que le gusta el fútbol, muy futbolera, así que, me puso muy contento, y, en pleno desarrollo, cuando yo estaba en Córdoba, sí, yo iba, a, a ver cómo, cómo jugaban, cómo se, se iba desarrollando, ahí, y, ¿y ahí la conoció? Y por este motivo, la conocí, Silvina, así que, mire usted, muy bien, así que, bueno, desconocí, hacia la redonda, hacia el amor, qué bárbaro, qué bueno, es una, es la única historia, por el momento, de amor, en cuanto a, a que la conoció, también, en una cancha, jugando, o hay una, hay un caso similar, en los murciélagos, pregunto. Los murciélagos, puntualmente, desconozco, de algún compañero, actualmente, creo que está, Nicolás. Ajá, sí, sí, tenés razón, sí, no recuerdo el nombre, tenés razón, bien, pero qué bueno, qué bueno que, esa fuerza, para ser más gráfico, y sintético, son muy familiaros, ustedes, y uno lo ve en Coquipadilla, con Maxi Espinillo, que son cuñados, la verdad, otra definición, ustedes, son bien familiaros, bien cercanos, de estar cerca con el otro, de, de ayudarse, eso también, se va, y se ve reflejado, así que bueno, ahí, les comento, van para la foto, Japón, para la foto, se arrodillan algunos, otros no, ya con la cajita, habiéndoles dado la cajita, con las medallas, ¿no Valentín? Para Japón, y para la Argentina, para la foto. Sí, les entregaron las, las medallas, a ambos equipos, tanto al equipo argentino, como al equipo japonés, en, en una cajita, me imagino, que cumple con todos los protocolos, de bioseguridad, y cada deportista, puede tomarla, y ya disfrutar, eh, ese dorado, disfrutar, el oro puro, de, de campeón, para, para todos los argentinos, para, la escanadura, que, que nos alejó, eh, este juvenil, se sume, para, Germán, eh, para todos, para Martín, también, eh, darles unas felicitaciones, desde aquí, desde América, y bueno, eh, se ve la alegría, en el equipo argentino, y bueno, el trofeo, eh, es copa, tiene, eh, dos orejitas, una a cada costado, y está sobre, una base cuadrada, de madera, y, qué gusto verla, que la pueda levantar, y lo decía Coqui, Perdón Luis, lo decía Coqui, en esta prueba que hicimos, con el mensaje que nos mandó, es muy emocionado, Coqui, pero con esa confianza, ese es otro punto de ustedes, que transmiten, la confianza, Silvio, Daniel, y lo veíamos, ¿no? en la voz de Coqui, la confianza que tenía, Winners, dice la copa, eh, qué lindo, con la cinta roja, y blanca, a un costado de la oreja, como bien graficaba hace un momento, Luis, levantando la copa, creo que es paniza, ya la imagen no logra bajar, a la cabeza del jugador, y en la cajita, recibiendo la medalla, cada uno, con la cinta blanca, eh, no logro revisar, quién está con, el gorrito tipo, como bien lo resaltaba también Valentín, tipo, sombrerito de, de natación, gorro de natación, Nacho, ahí está, Nacho Oviedo, bueno, ahora sí, se rompe el protocolo, bueno, porque van a juntarse, para la foto, se mezclan un poco los japoneses, con, pero se ponen todos barbijo, claro está, para la foto, se mezclan, un poco los muchachos japoneses, y argentinos, le hacen tocar un poquito la copa, le dicen, toca, pero, la llevamos nosotros, eh, y ahí está Argentina, Paniza que tiene la copa, van todos para la foto, los cuerpos técnicos, el cuerpo técnico de ambos equipos, para la foto, Paniza se arrodilla con la copa, así está Argentina, Argentina y Japón, en un abrazo, hermanado, en tierras japonesas, abrazados, los dos seleccionados, finalistas de esta copa, Argentina, ha ganado por tercera vez, Japón, ha llegado por primera vez, eh, en esta joven, Copa Grand Prix, tercera edición, recordemos que Argentina, la ha ganado, en el 2018, en el 2019, y ahora, nuevamente, luego de que el año pasado, no se pudiera concretar, en esta edición 2021, ha ganado la copa, se la traiga la Argentina, los murciélagos, y ya para ir cerrando, le pregunto, toco otra vez con Silvio, para preguntarle, eh, respecto justamente, en esta antesada, de los Juegos Paralímpicos, de Tokio 20, 20 más uno, con el deseo de ganar la dorada, de estar ahí, en el podio, Silvio, eh, qué, qué significa, cómo se juega, tiene otro, otro brillo, tiene otro, olor, otro sabor, la, los Juegos Paralímpicos, eh, saber que son tantos rivales, que, que hay que ganar, para, para pasar a la final, cómo se vive un Juego Paralímpico, Silvio, bueno, sí, obviamente, el Juego Paralímpico, es, es otra cosa, creo que no se parece, a nada, ya que, que convivís con, es un, le dicen, la Villa Olímpica, no, están representados, en, en, en sus equipos, en sus representantes, todos los países del mundo, entonces, es como, es como un mundo, en, dentro de la Villa, no, la verdad que es algo único, y, muy difícil de describir, ya, ya verás, como me está costando, explicarlo, porque, es difícil, entonces, y la verdad que es muy lindo, poder, poder vivirlo, poder vivir ahí, en ese momento, es justamente, no, es un, un mundo, dentro del propio mundo, la verdad que es algo, este, maravilloso, y obviamente, este, eso te da, mucha, mucha adrenalina, obviamente, querer disputar cada partido, como si fuera el último, todos son finales, y, la verdad que, es muy lindo poder estar, en esa instancia. Nos vamos Silvio, nos vamos Daniel, nos despedimos Valentín, nos despedimos, Luis Castañeda, nos vamos, muchas gracias por estar, chao Luis. Bueno, Germán, agradeciéndole a, Pateando Límites, por permitirme, ser, pues, parte de este gran equipo, una gran experiencia más, para el fútbol ciegos, una transmisión exclusiva, para América Latina, en español, y, bueno, tener un gusto, de haber podido compartir, esta, bonita experiencia, experiencia, junto a Silvio, junto a Daniel, junto a, Valentín, en verle, un saludo, a Matías, de fuerza, y, bueno, aquí quedamos, con este gran campeón, en Argentina, que ocupó la primera posición, segundo, Japón, tercero, España, cuarto, Tailandia, y quinto, Francia, las selecciones que se preparan, con miras a, los próximos juegos, Paralímpicos, Tokio, 2021, gracias Luis, Valentín, un abrazo grande, nos vamos, nos despedimos, sin antes, agradecerles nuevamente, a Daniel Iturria, Silvio Velo, muchísimas gracias, hemos disfrutado, del partido, pero hemos disfrutado, de tenerlos a ustedes, de permitirnos, llegar a la gente, con referencia, marcada por ustedes, en la descripción, audiovisual, desde ya, muchísimas gracias, a ambos, y permitirnos, llegar con más claridad, contándoles, del fútbol para siglos, a través de esta, humilde transmisión, de Pateando el Método, para Argentina, y para el mundo, muchas gracias, Daniel y Silvio. No, gracias, a vos, Germán, por invitarme, y vivir esta linda experiencia, la verdad que, me re gustó, me gustó mucho, y poder compartir, con la gente, y también, muy agradecido, con la gente, que nos ha venido, nos ha venido, aportando, muchas, muchas gracias, a ellos, porque esto, personalmente, hablando, me sumé, para aportar, y llegar a ellos, con el, y todo lo que hacemos, con el fútbol para siglos. Un abrazo grande, Daniel. Silvio, inmenso, eh, inmenso, gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por, por, convocar, experiencia en esto, pero al final, creo que salió, creo que salió, muy bien, lo importante es transmitir, lo importante es, difundir, este deporte, que tanto, que tanto queremos, ¿no? Así que, agradecerte a vos, agradecerle a todo el equipo, a Dani, que bueno, que hoy no estuvimos en la cancha, pero estuvimos en esto, ¿no? Que, que creo que, que lo hicimos, bastante dignamente, ¿no? Y, agradecerle a Valentín también, a, a Luis, ahí, al hermano colombiano, la verdad que muy contento de poder, y desearles una, una pronta recuperación, así que, y también a la gente, ¿no? La gente que se fue sumando, la gente que fue disfrutando, eh, de esta transmisión, y la verdad que, llevarles, justamente un, nada más y nada menos, que un campeonato, ¿no? Eso, por tanto, podíamos haber quedado como a mufa, y sin embargo, este, no, tener todo lo contrario. Los teníamos ustedes, los teníamos a ustedes, gracias Silvio, otra vez, nuevamente, un placer, gracias, ha nacido acá, otra manera de transmitir, una manera nueva, de llegarles a ustedes, a través de jugadores experimentados, valiosísimos, pero mucho más desde lo humano. Muchas gracias Luis, muchas gracias, Daniel, un abrazo bien afectuoso, y será, hasta luego, hasta la próxima, gracias, gracias, eh. Chao, 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 muchachos, nos vamos, muchas gracias a ustedes por estar, será, hasta, otro próximo, encuentro, donde nos convoque, el deporte paralímpico, adaptado, y también inclusivo, de Argentina, porque, ellos y ellas, están empateando límites, vamos, los despedimos, ahora sí, será, hasta la próxima, muchas gracias por estar, hasta luego. ¡Gracias! Gracias.